...aproximadamente por allá y se pone aproximadamente por acá y su camino no es por el centro del cielo por ejemplo aquí donde estamos el sol pasa por el centro del cielo el 17 de mayo y después el 26 de julio en los demás días no pasa por el centro del cielo entre el 17 de mayo y el 26 de julio el sol se gira hacia el norte eso significa que el resto del tiempo está girado hacia donde? hacia el sur vamos a averiguarlo así, a ver esto es un poco allá, mira digamos que esta es la superficie de la tierra, por aquí sale el sol bien, aquí está el cenito y se va a poner por acá en el día del paso cenital el sol hace exactamente esto pero en otros días se tumba un poco y como la tierra tiene un tumbadito que precisamente el sol se tumba en la misma medida del eje de inclinación de la tierra cuando la tierra está a un lado del sol recibe por un hemisferio cuando está al otro lado recibe por los hemisferios por lo tanto para quienes viven en el hemisferio sur la mayor parte del tiempo el sol se va a tumbar hacia donde? hacia el norte, porque ya está en el ecuador y ahí para abajo, eso se tumba para arriba cuando el sol está aquí, cuando ellos son perpendiculares pero el ecuador en realidad tiene esta inclinación luego si tu vives al sur del ecuador casi siempre vas a ver el sol hacia la zona norte pero si vives al norte del ecuador lo vas a ver hacia la zona sur por lo tanto el sur se convierte en el lugar del sol no el natalicio del sol, el natalicio es el fuego pero la predominancia del sol es la fecundidad y son los nueve meses y eso se representa por las dos armadas en general por lo tanto como el sinopote, ya cuando vinieron los de chiquis el sinopote tiene la función de representar la divina concepción y el parto vínico ¿saben esa historia? en el mito mesoamericano saben que es de concepción inmaculada del sinopote por lo tanto él representa el parto él no existe en sí, sino en la función del parto inmaculado luego, él es la... ¿por qué se le llama madre tierra? ¿por qué se le llama madre tierra? él es la evidencia de la madre tierra luego ahora es el representante de las diosas madres a pesar de que es masculino esto es análisis iconográfico así si en un día nos metemos más una cuestión más de hecho, yo tengo la suerte de vivir todo el sol salir, lo veo, ya no y si, lo he visto salir acá, y ahora estamos aquí, como mi guerrero ya me está saliendo por acá el sol el sol el sol tiene un desplazamiento en el horizonte su punto de nacimiento tiene un desplazamiento de 4 grados fíjate que eso debería ser parte importante de nuestra cultura yo pongo una... una estela eso determina muchas cosas es una estela pude ir dibujando lo que yo veo no más con poner un mástil por ejemplo, ir trazando las sombras ya te das cuenta de que el sol se va a deslizar 23 grados y medio al norte y 23 grados y medio al norte vas a darte cuenta que cuando sale exactamente por el estilo loeste eso se llama equinoxos cuando llega a su tope su oficio de invierno su oficio de verano y eso determina la cantidad de radiación y por lo tanto el calor la fertilidad y todo lo demás sobre ese movimiento tan simple los antiguos elaboraron el rudimento del calendario porque el rudimento del calendario anahuaca se resume en una cosa el concepto del cargador ¿de acuerdo de eso? ¿y qué cosa es un cargador? es un día es pronómico es el día que se pasa con el centro eso se llama el día que acabó es que son cargados o la prenda si quieres decir entonces ese día ¿cómo se llama ese día? ¿cómo se llama ese día? ¿cómo se llama cinco casas? es el día que le da el nombre a ellos por la característica de que si un día de paso sexual ocurrió en cinco casas en el año siguiente va a ocurrir ¿cuánto? seis seis y así sucesivamente eso es lo que le da el nombre a los años con los cargadores antiguos con los cargadores antiguos hoy ese mismo día el equivalente sería una lluvia y el siguiente con la lluvia en otras palabras el calendario se va adaptando a movimientos por lo tanto el calendario también tiene un movimiento adentro no se puede dejar como el antiguo si tu comprendes el dinamismo de los tonales entonces la fecha no solo te está diciendo un día detrás de otro como pasa con el calendario gregoriano sino que además te está diciendo la posición del sol en el cielo a eso se le borra la posición de Venus que es muy importante ya para ser ciclos mayores y demás eh el calendario entonces empieza a ser un modelo del universo ustedes se dan cuenta que la compresión de la dinámica celeste es básica para la eh como visión anahuasca no se trata solo de que eran astrógrados y los grandes eran astrógrados no, no, no había cosas muy sencillas muy específicas que decir y hay que deslitar cuáles eran eh lo que les puedo decir es que todo el sistema era resonante era como era holográfico desde cada aspecto no había ninguna disonancia por lo tanto no hay que especular no hay que inventar cuando falta información ¿qué es lo que hay que hacer? investigar si todavía falta información tienes que tener una idea de la generalidad para saber qué va en cada sitio específico no es inventar por ejemplo a mí me sobra un día y me digo vamos a darle contarlo y vamos a ver un día fuera del tiempo nada que no ¿eso roba al güey? un nombre así si está fuera del tiempo ¿por qué se llama día entonces? día es una media pero además la contradicción es echarle la culpa a los mayas perfecto para una cosa tan tosica o es la tradición si no me cuadra el año me salto 5 tonales y un par no pasa nada total nadie lo va a entender no, no es así ya estamos y cuando se lo señales lo me sigas equivocando si o no si eso es algo que les quiero decir si uno no entiende lo que decían los antiguos lo mejor darse cuenta de que uno no lo entiende que estás tranquilo seguir estudiando si quieres pero nunca decir es que yo se equivocaron yo te voy eso está más un día un día vino una persona de la tradición y dijo que ese estaba mal hecho que le faltaba un signo a la diarrea ¿te acuerdas? que fue un minuto y luego se fue todo ofendido imagínate esa preciosura esto es una cosa no tiene nombre del pensamiento yo no entiendo que no tiene la culpa y el señor dice es que ya no se equivocó el que hizo de San Pedro ¿sabes lo que significa San Pedro? la mente que se aplicó ahí la mente el espíritu a que venía un tijito y como a él no le salía se equivocó se equivocó permiso para lo mejor no, esa razón es que hay que dejarla con respecto había cargado de título de Tatoani y jefe de no sé cuánto de Tatoani y no sé qué tal Pedro Pedro cuando pasa si pero apagan un ratito si pero apagan un ratito si me hay que molestar un poco está bien iban a decir algo así ¿por qué este importante en las comunidades de Tatoani si hubiera su vida si hubiera su vida pero sigue siendo igual importante para todos la cuestión es que no nos damos ni cuenta eh ¿cómo estás? te puedo poner un ejemplo hay un ciclo de sequías y lluvias en la tierra de 1300 años de duración que apenas se acaba de descubrir y que influye mucho sobre el diseño de la cultura al punto de que es culpable de la extinción de cultura o del sufrimiento de la tierra y el único ciclo natural que coincide con eso es el mundo de la luz no hay nada de la tierra ni ningún planeta que es entonces no estoy haciendo una aseguración pero pero todo indica que es el ciclo de la luz que influye fuertemente desde el punto de la cultura hay otra razón ven mujeres para los activos de la fruta de la luz tienen el sol que es rotundamente tonal y tienen la tierra que también es rotundamente tonal ¿qué cosa es en la urales el cielo? en la urales menos porque es el que más se ve después del sol el sol resulta digamos obvio eso tiene un ciclo muy cómodo una vez que saben que la tierra tiene un trupado de 10 grados agarraste todo lo que puede hacer el sol en el cielo muy fácil pero aquí calcula el ciclo de Venus para eso hay que ser un iniciado e iniciado si es así es el ciclo de Venus bastante complejo el ciclo aparente de Venus su rotación en torno a la tierra es muy normal en torno al sol pero como la tierra también se desplaza en ese lapso empieza a generar varias si empieza a generar figuras muy extrañas ¿se acuerdan cada cuánto tiempo se sincroniza Venus con la tierra? 8 a 5 años ajá el número de días 580 a ver el ciclo de Venus 5 años de Venus ¿por cuántos días? 8 años ¿cuánto mide el año de Venus aparente? el aparente el que vemos el ciclo de Venus es así 13 8 5 5 años aparentes de Venus por 584 de 10 equivalen a 8 años de la tierra por ¿cuánto mide el año de Venus? 335 y equivalen a 13 años reales de Venus que es por 224 esta es la fórmula que además estos dos te suman esto es una fórmula muy bonita es una fórmula tenida en cuenta por los anahuacos esa fórmula indica que se dieron cuenta de que realmente Venus miraba dentro del sistema solar con respecto a la tierra y por eso pudieron entender que se trataba de un solo astro y no de dos astros los antiguos pensaban que Venus eran dos astros ¿sabes eso? ¿por qué? ¿por qué? aparecía en la mañana y en la noche ¿y por qué? ¿por qué no aparece a medianoche en el centro del cielo? ¿por qué nunca vemos a Venus en el centro del cielo? ¿por qué estorba el sol? es cuando está el sol y Venus está enfrente del sol es cuando no lo vemos así es así es porque estorba mira aquí tienes la tierra ¿verdad? aquí tienes a Venus y aquí tienes al sol nuestra noche está para acá cualquier astro Venus, Mercurio que esté dentro solo los va a ver solo los podrás ver al atardeceros al anocheceros rápido después ya ya no lo ves ya te diste demasiada vuelta y no estás viendo para de tu sistema solar ahora vemos aparece de esos 584 días pasa durante 8 días por delante del sol y durante 90 días por detrás del sol así que de plano no se ve el resto del tiempo lo dividen en dos son 200 y pico días para acá y para acá y se puede ver menos sea por la mañana o por la tarde pero nunca a la vez porque va a estar para un lado del sistema solar pero el otro pero no es que haya dos astros los antiguos observan eso la primera conclusión fue que había dos planetas muy similares a uno le llamaron Vesper y al otro Vesper el Vespertino el Vespertino y el Matutino el Venus de la noche recibió el sobrenombre de Lucifer o Lucifer y el Venus de la mañana o estrella del agua ¿qué nombre le dieron? esta es la conmovisión cristiana ¿cómo se llama? no, es la cristiana Cristo Cristo es la estrella de la mañana y Venus es la estrella de la tarde en otras palabras llegaron a pensar que se tratan de dos entidades divinas diferentes y opuestas pero muy parecidas y por eso la teología se inventó buenas que son hermanos del mismo Dios pero uno es malo y el otro es bueno otras culturas ya con más avances en la proguridad dijeron no, no esto es un solo arte y todo lo que pasa es que no gira en torno a la tierra gira en torno a sol y ahí podría venir el hermano gemelo de Jesús todos los mitos de los gemelos y demás generalmente son así que dos características de Venus que a veces tiene un periodo de visibilidad y otras veces no se ve fíjense por lo tanto es doble visible y visible tonal en la lugar y que puede aparecer por la mañana o por la tarde lo cual comprima esa cartera y hay otras características duales de Venus bastante más por lo tanto Venus fue el antro para representar a quienes a los mesías a los avatares a los maestros porque el mito mesiánico universal se basa en el tema de la muerte y la resurrección de la muerte por eso el alma avatares quiere decir ¿qué quiere decir avatares? ama evo ama de evo evo todavía se usa en español edad avatares quiere decir de edad en edad entonces un antro que tiene una conducta cíclica tan marcada manual que se mueve resucita por supuesto que es el rebaver y no podía apartar el calendario los hebreos también trataron de meterlo en su calendario pero ¿dónde funcionó? el modo como lo que hicieron someter fue por esta proporción y es que esta disposición en el cielo crea la siguiente figura ¿ves? es decir si yo sincronizo a Venus aquí la siguiente vez la voy a sincronizar acá y la otra acá la otra acá y la otra acá y a los 8 años se me sincroniza aquí después de 5 años Venus se va armando estos ángulos la sincronización de Venus en el cielo esto es literal esto se puede seguir como cronado luego esa figura se hace el emblema de Venus y es el emblema del maestro en todo un lado pero también de Satanás para las culturas dualistas las que lograron integrarse y iniciaron el dualismo entonces ya acá en la astronomía como pasaba en Anáhuac Venus acá era un símbolo pero no se le adoraba en el instrumento simplemente se le llamaba que sacó y era que sacó desde el maestro físico es decir de un humano ¿alguna cuestión? ¿de qué forma las características de ahorita del mapa de los cuatro puntos los cuatro elementos determinaba lo que tenía que tener cada integrante del grupo de Anáhuac bueno es justamente de eso lo que queremos hablar por eso me pareció muy buena la observación de Asuna con este quinto libro Carlos Castaneda introduce un tema particular un tema que mezcla la filosofía catalérica con las cuestiones del México antiguo ¿cómo se llama ese tema? la regla la partida la partida la partida no de partir sino de organizar la partida la regla y si quiere comenzamos ya con este bueno si hemos comenzado todo lo que vimos con el pre-span y con eso Castaneda nuevos también lo descubrimos me va a pasar una pregunta ¿tú recuerdas la regla? no bien pero si la cuatro de mujeres del sur si 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 tiene que tener ciertas características también los los hombres y los propios hay ciertas características simbólicas que cada uno escribe de una manera que a veces cuenta clara por eso en el siguiente libro el 6 hay un punto que le dice pero usted me dijo que esto era por acá y ahora resulta que es al revés me dijo que los del norte son del día y ahora son del nocturnos y los barons se escabulló ¿a dónde voy? la regla que recibe Carlos es un producto sincrético ya también cuando estudiamos el simbolismo en la huerta original resulta que es un poquito diferente pero en esencia es la misma sin embargo no tiene esa contradicción de ninguna manera no cabe esa contradicción eso y otro detalle te dice que realmente Carlos estaba investigando por ahí de hecho casi se puede saber de quién sacó la red y cómo lo organizó más allá del nombre de Juan Aguirre viviendo y la recibe con todo lo que tiene de original pero también con lo que tiene de deformación tradicional y aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta si escribes una cosa esa cosa se queda escrita para determinar y si hay quien sabe leerlo la ley es tan claro pero si es de transmisión oral 3, 4 generaciones orales puede cambiar puede incluso llegar a la contradicción si se pierde parte de la información y el siguiente informante quiere reconstruirlo todo y lo une a la fuerza puede haber una contradicción y esa contradicción puede hasta evolucionar y así como son las culturas si en toda la tierra no hay una sola cultura es por eso porque la tradición oral justamente ha generado variantes y esos derechos funcionales después bueno entonces Carlos que bueno que nos conoció él era un académico oficial si que bueno porque eso sus detractores dicen que Carlos sacó todo de la tradición y no lo que vemos era muy académico tanto que hay la parte que vamos a ver ahora que ni siquiera entendía que estaban hablando don General y don Juan en otras palabras por ahí tú puedes captar al Carlos y separarlo de su informante y decir si aquí hubo informante por medio porque el mismo Atrocolo no pudo procesarlo por eso y otro tema que probablemente veamos hoy le chocaba con la academia luego si él no hubiera hecho de la información académica la habría hecho diferente que no te quedaba más que aceptarlo y decir bueno es un linaje es un linaje y un espero la habilidad que tenía Carlos para escribir él agarra lo que dice la academia le da cuatro vueltas y esto pero hoy vamos a ver dos temas en los que del plano de la academia se le quedó chiquito este un gran escritor carlos este es el libro yo tengo la versión de la editorial MC no sé si la conocen esta es la más popular este este libro Carlos fue el que menos le gustó de todo ¿qué? traducción de Horacio Vázquez Real no sé y no dice quién hizo un diseño a mí me gusta este libro porque es el único libro que se menciona mucho a Don Juan pero Don Juan ya no está con Carlos él está solo en este mundo entonces se calcula que después de 1973 Don Juan se fue en 73 y en busca en todo el libro él busca desesperadamente y ve en cada esquina ve a Don Juan y a Don Gerard y es desgarrador porque tú sientes la angustia que siente o la subo armado muy bien también tiene otra particular este libro nombra intrínsecamente algo que es muy interesante los linajes él presenta con nombres no, con puros nombres no va a dar apellidos de los linajes o sea gente que estaba estudiando también con Don Juan él se sentía único pero cuando se encontró que Don Juan tenía un montón de gente alrededor y estaban aprendiendo entonces en este libro conocemos a la gorda un personaje maravilloso las hermanitas que son tres están completamente locas este los genaros que más bien son como dice su nombre son discípulos de Don Gerardo que es Pablito, Eligio y y esto y Benigno y Benigno porque Eligio fue el que se fue Eligio como que era el más mejor el más avanzado se fue con el grupo anterior no tuvo que operar exacto y este Soledad y Doña Soledad Doña Soledad te falta uno que fue su maestro de Carlos el perro Manfredo 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 es que entre Manfredo y Doña Soledad aquí viene Doña Soledad y Manfredo este tienen que acabar con Carlos tiene que matarlo o Carlos tiene que defenderse ya no utilizando solamente la parte tonalica de su personalidad sino todo lo que le ha enseñado a Don Juan de hecho Carlos concluye que Don Juan está atrás de todo el ataque que tuvo por parte de Doña Soledad y del perro ¿está que sí? y es capítulo maravilloso y es al principio si la anestesia ya punto lo pone Carlos te quedas así porque agarras una idea rara de lo que es ese enfrentario ¿cómo quieren matarse entre ellos? ¿matarse? ¿litario? no saben hasta que punto no dicen nada o están exagerando sin de haber o no iban a matar de lo que pasa pero hay guerra en serio pero el que estamos por Don Juan ¿eh? sí, sí parece es lo que cualquiera piensa y el mismo Carlos lo insinúa es una obra maestra este primer capítulo del ataque de la defensa personal es extraordinario como Carlos deja de ser él como siempre oye ¿quieren soñar? deja de ser tú bueno deja de ser él y deja que su cuerpo actúe que su nahual actúe y es sorprendente ¿no? y muy atractivo el enfrentamiento este pero va leyendo en capas y te das cuenta que hay muchas cosas detrás y luego aparecen los personajes estas las hermanitas cada una tiene una característica yo se me hace como metáforas de personalidades humanas cada una cuenta es algo que inclusive nosotros también lo traemos o se identifica de repente la gorda es un profesional extraordinario aunque era dice Plata que él la conoció hasta conocer a la gorda Plata conoció a otro punto bueno a ver tenemos un amigo que conoció a todos hasta Don Juan bueno entonces dice que era muy guapa no claro le había de ser la gorda porque supuestamente ella le cuenta a Carlos que ella era muy grande muy obesa y se la pasaba comiendo y Don Juan le hizo un sistema para que bajara de peso y lo logró le puso dos piedras en la boca la verdad podía masticar solo tomar líquido y la enterró 25 días con eso en flaca porque en flaca Don Juan era así un hombre fantástico y salió una mujer muy hermosa y súper una buena ella se deslocaba y tenía ser fácil pero habla ahí precisamente de la autocomplacencia ¿no? como ella llegue a esos niveles de gordura por complacerse o por cada cada descripción se hace de los personajes que muchos quizás no existieron pero llegan a ti porque todos somos como la gorda a veces no por gordos sino por autocomplacientes ella se lamentaba mucho de ser gorda pero no hacía nada no sería comiendo entonces te decía que el camino del guerrero no te vas a enterrar 25 días con 15 si la haces entonces te enterró 15 días oye como Armando que no se enterró allá bueno o el brasileño que te enterraba y se ponía con una escopeta que no se salía un amigo de Carlos te enterraba y se me daba y te sale este maco no no te salía ni con nada del mundo bueno yo te voy a contar ese personaje de Albaños este a mí me gustó mucho el libro y ahora de algo interesante vamos a hablar de los linajes los linajes no vienen solamente por Carlitos sino Juan el linaje siempre ha existido e inclusive hubo gente que se dedicó a perseguirlos y exterminarlos uno por uno matarlos o meternos presos y torturarlos el cuento del personaje el jura el antinahual por excelencia de hecho pero antes me gustaría que hablara antes de la presencia antes de la presencia la forma de el linaje porque hay una diferencia la impresión que te da la colonia es que los linajes fueron un medio de defensa la verdad que no es así sobrevivir no pero no es así los linajes ya existían pero desde hace milenios y sigue existiendo de hecho voy a escribirles el nombre el nombre del linaje de Nahuales en Nahuales se llama Nahual Mecayo ¿sabe lo que es Mecayo? de Mecayo es decir continuidad de Nahuales es un término recogido por los cronistas del siglo antes de Castaner y demás que dice que sí que había linaje de Nahuales pero si nos vamos antes de la lengua ya había linajes sobio los linajes ni siquiera son de acá los linajes surgieron cuando surgieron subió el chamanismo la primera vez que subió el chamanismo son los linajes ¿por qué? ¿por qué organizarse en linajes? ¿por qué crear un linaje? por su pervivencia transmitir es el único como puede transmitir la información y preservarnos claro pero no puede ser pero no puede ser para seguir los demás y son es una forma de organización que te da defensa te da cohesión pero permite además transmitir hay una cuestión con las enseñanzas nahualicas cuentas por escrito vale poco por eso acá no hay que tomarlo con pinzas porque si te lo toman literal puede que te quedes adorando castanera pero no realizando la enseñanza hay que ir un poco más allá de la forma literaria y darse cuenta que la energía tiene que ver con cada uno de nosotros en lo particular no a través de grupos o dinados el linaje nahual no es una iglesia no es un grupo tiene una estructura es algo completamente creado para algo tiene una funcionalidad de ninguna manera es un grupo amorfo de personas por eso un principio de los linajes es que no aceptan voluntarios si alguien está muy interesado en el chamanismo por lo general no se le da camino si esa persona tiene verdaderamente poder crea su propio linaje y si no tiene poder se pasará la vida buscando un linaje para acá y para allá y todo los miembros de los linajes los miembros de fila por lo general son capturados y son capturados en contra de su propia voluntad como el caso de la gorda digamos la gorda no tenía la menor idea ni el menor deseo tanto como pertenecer a un linaje ni de saber nada ni tenía idea de que ella lavaba ropa en casa de un chamán ¿cómo fue la historia de la gorda lavando ropa en que le la rodearon un montón de polillas ¿no? había una pulida alrededor de ella y Don Juan la agarró ¿qué cosa le hizo Don Juan? la movió hacia el norte le volvió la cabeza ¿cuánto rato le volvió la cabeza? horas tanto rato que hasta la gorda estaba muerta de miedo y que nunca no estaba adaptada a pensar y dijo oye este señor me está indicando que cambió de dirección y después pensó ¿pero por qué debo cambiar de dirección? porque me vi desde un desastre es decir ella misma se convirtió a que tenía cambiar chéquense a todos pero ahora estuvo para la cabeza y golpeando la cabeza no está contenta la que lleva piénselo imagínense Don Juan y se agarró el cuello ahorita y no puede golpear una vez a otro lado de verdad si va a pensar a ver que mi vida no está tan como nos la describió Don Juan la gorda fue capturada y esos son los buenos porque esos no llegan al abuelismo como ideas prejuiciadas de lo que es el chamán sino generalmente llega el blanco y entonces aprenden lo que tienen que aprender no inicia los linajes pero son buenos ayudantes de linajes bueno hablamos de hace más de 400 mil años 500 mil años de los linajes mira el chamanismo se puede rastrear pero muy atrás ya antes de nuestra especie estaban los neandertales y otras especies por lo menos 10 o 12 especies humanas por completo pero no iguales digamos se mezclaban con nosotros pero no tenían muchos hijos así que eran otras especies y ya se ve que tenían prácticas chamánicas según la propia tradición de los chamares tenían prácticas avanzadas no rudimentarias porque tenían condiciones materiales para para realmente darle esplendor a su práctica nosotros ahorita desde hace unos 12 mil años estamos viviendo un oasis climático ¿saben eso? ¿saben esa historia? no bueno ahorita mira como andamos no tenemos más problemas pero hace 15 mil 20 mil años como estaba la tierra para sobrevivir había que ser un guerrero ustedes oíban de los neandertales por poner un ejemplo de los neandertales todos desde Gran Bretaña hasta el centro de Asia eran 20 mil personas solo 20 mil 20 no porque no quisieran reproducirse sino porque es realmente dura la vida entonces las circunstancias mismas creaban chamanes ¿qué cosa es un chamán? es el nombre que le damos hoy a un guerrero a un luchador a uno que quiere sobrevivir a un montón de características por necesidad bien las circunstancias fueron muy propicias para el chamanismo aunque incómodas y malas para la forma humana en cuanto hubo un oasis climático que fue después de la desgraciación a partir de la desgraciación se acabaron las circunstancias del chamanismo y empezó a crecer la forma humana empezó a crecer el ser humano crecer la cultura y demás pero hay que tener eso en cuenta el chamanismo es guerra surgió un medio de guerra y es una estrategia de defensa de supervivencia eso es el chamanismo en principio no es propiamente una cultura el chamanismo no es una cultura es un modo de sobrevivir acomodo al lugar si es necesario te pones un vamos lo contrario por ese dame así luego el chamanismo original no tenía mucho regodeo no le daba mucha cuerda a lo que hoy consideramos cultura porque realmente no podían hacerlo en ese momento se unieron los linajes nahuales que fueron intentos de transmitir la información la información se transmitía en esa época que todavía hay a través de metáforas no de manera directa sino a través de metáforas ¿por qué no de forma directa? ¿por qué no decir las cosas tal cual son? ¿por qué no todo el mundo puede ver? porque las cosas no son tal cual son así de simple porque el tema de que estamos hablando no cabe palabras lo más que se le puede acercar es una analogía o una metáfora ¿quieres explicar qué es razonando y cuatro razones no lo destruyes? estamos hablando del uso práctico de la energía ¿quieres diseccionar la energía y reducir las descripciones? fórmulas eso no funciona ¿sí? ¿se acuerdan de ah perdón las manos verte las manos si te la veo no te la veo pero no hay mucho para resumir las manos en las cuevas las manos y en rojo y negro ¿han visto las pinturas de aquí de México del norte de California y eso? los chamales rojo y negro el negro del lado izquierdo roja aquí hay sillas pueden pasar aquí hay sillas mira están vacías ¿sí? ¿te vas a decir algo? ¿te vas a decir algo? saliendo un poquito de contexto saliendo un poquito de contexto normalmente se habla de la caída de la Atlántida por supervivencia por necesidad los sobrevivientes del nuevo día y del país donde estaban pues no era de que contaran un linaje los sobrevivientes llevámonos a la cordillera de allá de los mayas que con los aces y por eso encontramos convergencia en prácticas de ensueño en prácticas de textilidad en prácticas de sexo interdimensional etcétera etcétera de que vamos a hacer un linaje sino que por las circunstancias lo llevaron a que por supervivencia y lo transmití como estuvo oralmente y ya fueron cambiando pero si hay similitudes en la cuestión del trabajo nivel energía si mira al margen de las teorías del atlante y del murio y todo lo demás al margen de esas teorías hay un hecho que está aquí con nosotros y es que tenemos una conformación energética que nos hace humanos que nos hace pertenerse más bien a una especie y donde quiera que haya trabajo con la energía y crecimiento de conciencia va a haber soluciones bastante parecidas soluciones parecidas de conciencia también hay por supuesto influencias culturales en la época en que los neandestales eran 20 mil personas no tenían ellos no cultivaban la tierra ni se podía cultivar la tierra en esa época solo había hielo mamús y rinocerotes la luz que van a hacer con eso caminaban miles de kilómetros literalmente conocían toda la zona por lo tanto transmitían la información de uno al otro no nos debe sorprender que la cultura fuera tan coherente en esa época que tuviera soluciones comunes así que hay dos elementos la convergencia biológica y la expansión cultural respecto a los linajes de manera simple y general los linajes chamánicos siempre han sido grupos más o menos grandes o pequeños que se transmiten la información de manera más o menos velada o explícita por ejemplo durante la edad media era difícil transmitir cierta información de manera directa entonces los linajes de chamanes que en Europa se llamaban alquimistas brujos y cosas así tampoco esperen un chamán como una maraca no es necesario podía ser un alquimista se transmitían las cosas a través de símbolos en los momentos más crudos de la persecución de hecho tuvieron que inventarse sistemas de encriptamiento del simbolismo sistemas complejos de encriptamiento les voy a poner un ejemplo en el caso del lenguaje alquimista el lenguaje alquimista europeo es un estado es una falacia si tú decodificas ese lenguaje no va a llegar a nada si acaso una infección sexual es lo más parecido que te va les voy a poner un ejemplo de cómo funciona ese código de incriptamiento esto es un cuento de ciencia ficción creo que ya se lo conté una vez les conté el cuento de la oficina de telépatas una cantación de telépatas en esta oficina había un letrero que decía si tú tienes capacidades telepáticas venga acá que te vamos a entrenar necesitamos telépatas entonces llegó un negrito un prietecito llegó a la oficina y vio una cola y se puso así al final de la cola oye pero algo en su corazón le decía mira para otro lado no sigas mirando para allá algo dentro de ese lado y de pronto ve una cortecita chiquita la abre y entra y dice ah bienvenido pase lo estábamos esperando usted los de la cola da igual que lleven planillas eso ese es el lenguaje específico para el tema de la de la quimio la quimio tiene dos claves si le codifican uno probablemente de 20 años de vida ya no va a tener energía vas a haber perdido tu tiempo miserablemente y no pasa nada es decir no eres un peligro para el sistema estamos hablando de un momento en que temaban sinceramente a alguien se lo agarraban en estas prácticas el sistema por lo tanto necesitaba protegerse en otras épocas ha sido mucho más abierta a la información por ejemplo en la época de Jesús directamente lo dijo ¿quieres hacer algo? tira la montaña al agua ¿ves que cosa es la montaña? el tonal o la imagen del cuerpo el cuerpo no existe sino en la imagen del cuerpo ¿y que cosa es el agua? ¿y quieres tener un poquito de efecto? camina sobre el agua camina sobre el agua un clásico ejercicio del sueño lo pueden hacer el tablo si quieren busquen agua y caminen sobre el agua llevamos 57 años nunca he visto un creyente caminar sobre el agua si es creyente ya bloqueó ni convertir el agua en vino estamos hablando de sistemas de coño un creyente no ha tenido en mi vida un creyente un creyente no puede ser no importa que Cristo haya dicho por todos los pelos y señales oye no es que me adore es que haga lo que yo hago es más si ustedes hacen lo que yo hago serán mayores que yo lo dice no hay un solo que esté antes porque el hecho de que sigas a otro significa que ya le cediste tu energía que vas a hacer ya eso es claro tu destino es el destino de la borregada uno tiene que definirse al principio de cambio de si quiero seguir o quiero ser yo parte del rebaño nada más algunas cifras interesantes también tiene un capítulo buenísimo sobre el sueño él recapitula y hace cosas interesantes sobre el sueño y les voy a leer una cifra ah no el señor por el edad quería platicar si te acuerdas de eso quería platicar de algo el libro hasta donde yo lo entiendo tiene dos partes tiene un contenido que es el acecho importado con otras cosas el sueño y demás pero sobre todo el libro del acecho lo más parecido un libro de acecho que él escribió y tiene una forma el acecho es contenido pero la forma es el linaje el linaje tiene una determinada estructura le dijo la gorda a Carlos nosotros formamos parte de una partida el fulano tiene tal función el otro tiene la otra es decir nosotros no somos una fila de gente en una iglesia para nada sino que tenemos trabajado el precipicio ahora en México antiguo los linajes evolucionaron se convirtieron en Nahualmecayo o linajes en Nahuales y algunos llegaron a ser muy grandes tanto como para tener 25 mil personas de una vez a la vez es decir eran enormes enormes estructuras bien organizadas por el tipo patripartista tripartista de esa cosa pero por supuesto eso requería un apoyo del Estado un apoyo de la sociedad en general esas personas que cosa eran no te imagines el brujo que vemos hoy en nuestras imágenes folclóricas un Nahual en el México antiguo que vivía por ejemplo como aquí cerca donde no tienen había un monasterio donde había 25 mil personas retiradas para prácticas navonas ellos tenían que sobrevivir el Estado les pasaba una asignación porque ¿cuál era su función social? las principales eran un modelo ¿saben qué? segundo era un laboratorio un laboratorio psicológico de ahí venían las reglas de ahí venía el conocimiento venía todo lo que hacía que esa civilización se mantuviera si no hubiera caído Montezuma agarró un día al grupo de esos y los mandó a buscar a que fueran a ver a Cuatricue 70 ¿no? es lo que vio fíjense en lo que estoy diciendo agarró 70 a la cual de Montezuma y los mandó a ver a Cuatricue pero no que Cuatricue es un mito eso no y la encontrábamos la encontrábamos en el sueño en el mundo amarillo en la funda y se empezaron un día en la arena amarilla en los 70 y ahí estaba ella toda andrajosa y se iba barriendo y no vio ningún regalo y dice ¿qué pasó conmigo? ah güey si lo poste sí ¿qué pasó con el rey ahora vive bien? no y se murió hace muchos años y se enojó ¿no han leído eso? no regresaron como 12 creo y Montezuma creo que los encerró los mató el famoso dicho de mata al mensajero cuando se dan malas noticias los encerró en el viaje se quedaron mal historias fabulosas se quedaron como 60 se quedaron en el otro lado eso debe enseñarse en las cincuenas porque hay un área de la conciencia que acá en el agualismo en otras tradiciones se le llama las dunas o el desierto el desierto amarillo y demás te pueden perder tranquilamente y ahí entraron ellos lo describen muy bien se lo contaban al cura a Durán a Durán y Durán por suerte Durán tomó un tanto no puso cosas de él entonces por suerte tomó todo lo que leían ahora han dicho tan locos estos tipos ¿no? pero lo por suerte lo tomó ahora bien cuando llegaron los españoles los linajes sufrieron una profunda su mundo se va a acabar no vengan a pedirme nada se acabó trataron mal a mi hijo bueno esta es una descripción folclórica de un fenómeno de otro tipo de un fenómeno ¿cómo les digo? hay cosas que no se pueden decir porque no hay palabras no es realmente porque hay secretismo no mucho menos sino porque la lengua es un consenso colectivo bastante pobre todavía solo manejamos que será 50 100.000 palabras no, no eso no basta para entender el universo el universo es mucho más grande entonces hay experiencias que se dicen a través de metáforas y uno las percibe yo les sugiero buscar las dunas amarillas es relativamente fácil es lo que pasa cuando dejamos de desnatar el mundo cotidiano es decir cuando dejamos de ¿cómo diría desnatar? ¿cómo entramos a las dunas? al limbo ¿cómo entramos al limbo? la iglesia católica se llama el limbo el limbo para vivirlo no para creer ¿ok? si no creer no pasa nada eso es lo de menos además no va por ahí pero para vivirlo es una experiencia interesantona ¿pero ya lo de continuó Benedicto? da igual eso es anterior ya mario eso no está para el infierno ni el purgatorio nada ¿Benedicto el anterior a este? directo para el infierno entonces ¿para el infierno? ¿para el infierno? ¿para el infierno? ¿para el infierno? ¿quiso ahorrar burocasia? ¿2.000 años que los entieras? ¿sí? ¿para qué pongo? ¿el tipo más viejo? la visión del planeta es un desastre sucede que cuando dejamos de percibir el mundo cotidiano pero todavía tenemos suficiente energía como para armar un mundo y seguimos en silencio mental la percepción se reduce al mínimo posible empezamos a ver ciertas cosas periodísticas todos las vemos parece que es una precondición biológica porque es toda la cultura y una de ellas es que el mundo se reduce como una especie de cierto color amarillo dorado o anaranjado así bastante fuerte pero bien eso es una experiencia por si la sientes primero no tener miedo el peso aumenta uno se siente pesado puede sentir uno que se hunde en esa arena mientras más lo piensas más te hundes ahí es la cuestión de darte cuenta que estás ensoñando y que por lo tanto no hay un cuerpo solo la imagen y aprender a fluir el libro está rodeado por un océano y el reto es lanzarse a esos océanos y darnos cuenta de que somos un pez ok así que otra imagen que conviene para el sueño es la imagen del pez no por casualidad a los mediadores como a Jesús o a los que sacó a los demás el animal que se les asocia ¿cuál es? el pez en una este en un relieve maya había un personaje que tenía un pez el pez si es el pez es el emblema de quien del que nada por qué océano la conciencia el que nada no necesita pie para avanzar no va por la tierra tampoco como una serpiente y no se puede decir que vaya volando porque se trata más bien de un océano no es exactamente ahí digamos que lo perseguimos como si fuera agua es la naturaleza de la región subconsciente la perseguimos así y ese pez explora lo que hay ahí es decir explora nuestros motivos subconscientes que por lo general no son personales los hemos cargado a la sociedad o a veces vienen de atrás de épocas animaleses cuando llegaron los españoles los linajes se enfrentaron a una sacudida terrible para ellos fue un buen momento de hecho don Juan lo dice en ese momento fue la mejor época para practicar el acecho porque cualquier español te miraba y le tenía mal te mataba y te mataba desde que se me asuchaba perfecto de envolverlo y meterlo de hecho durante la civilización en Aguaca el nahualismo fue decayendo 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 fue asimilándose a la civilización y terminó como que amoldándose la llegada a los invasores fue un buen momento para ellos se sacudieron y entraron en un ciclo de transmisión de la información que se llama el ciclo abstracto ¿cuál es la diferencia entre el ciclo anterior y el ciclo abstracto? lo que ha leído ya acá o lo pueden visualizar sí es así como que llegaron y movieron el punto de encaje sí digamos que la civilización iba en una dirección y de pronto descubrieron que un pequeño grupo de gente de otro lugar solo por tener experiencia política experiencia política lograron desastratar la civilización milenaria y dominarla ¿te imaginas el choque para el ego? y el choque para todo para todo los chamanes dijeron espérate un momento que es que si ser chamán no te da ventajas sociales aquí hace falta algo más y aprendieron a acechar para acechar tú tienes que abstraer en la medida en que concretiza las cosas ya no estás echando porque las cosas te delatan abstraer es como dice decía don Joaquín que ser capaz de ver al mismo diablo sin que nadie lo loque Carlos lo dijo después de una manera un poco a mi juicio un poco así flexible un poco así convencente dijo abstrae tu idea de Dios ¿qué significa eso? quitarse esa carne ¿qué es abstraer? llevarle al mínimo reducirle quitarle todo lo que no pertenece a ella en el caso específico del líder de Dios ¿qué es lo que tiene que quitarle? la idea si la traes entras en un estado de silencio que es útil para ciertas cosas si no la traes estás arrastrando con esa idea miles de ideas más implícitas que son órdenes de la cultura son comandos de la cultura paradójico cuántico de don Juan es que era un ferviente católico si, si una cosa no quitaba hasta regañó un día a Castaneda eso no lo vi en los libros cuando no se mojó con el agua bendita además Carlos entró a Bochevique y salió a Católico lo que pasa es que yo iba a comentar llegan los españoles y los acechadores en Aguales hacen una maniobra maravillosa se integran al invasor muchos fueron padres de iglesia y llegaban a la religión a la religión de los restados la iglesia el santuario de Nahuales la iglesia católica podrá parecer no extraño pero un lugar no tiene patria no tiene familia no tiene cultura no tiene nada excepto el espíritu por lo tanto usa lo que esté a su disposición lo que no hace es permitir que su ego se sobreponga se imponga a las circunstancias no se trata de levo porque levo finalmente va a morir haga lo que haga se trata de la energía y la energía te ha recopi va a acomodar el lugar y por otro lado se dio cuenta que la iglesia cristiana o más bien la convocación cristiana tiene aspectos chamánicos muy interesantes que desafortunadamente los cristianos ni conocen ni aprovechan pero si va a ser realmente cristiana no hay manera de evitarlo es incrética la iglesia cristiana es un refrito de cosas muy antiguas entonces aprovechó bastante un chamánico muy antiguo de la iglesia se puede disfrutar si uno se mete bien ahí esta circunstancia la iglesia empezó a notar la de fin del siglo XVI y ya hizo crisis al principio del siglo XVII hasta 1610 por ahí hizo crisis porque la iglesia notó que realmente demasiado oscuras se dedicaban al nahualismo y por lo tanto en realidad no creían en nada eso es una característica del nahual que está bien por ahí un culeta que da la misa del nahual ¿no? el caso es que hicieron muchos juicios a principios del siglo XVII el primer caso sonado fue en 1609 fue en Cuernavaca ¿te enteraste de esa historia? ¿del viejito? no cuando encontraron a varios puros en una cueva con una guacamaya además llevaban una guacamaya y pensaron que habían ido a la cueva a durar la guacamaya esto me hicieron un juicio como estas cosas ya después de eso la verdad el nahualismo siguió otros causas se fue en la montaña se fue a los desiertos y ya dejó de estar molestando en la iglesia lo que sí llama la atención es que desde el primer momento de la invasión los linajes de nahuales se reestructuraron y adoptaron una unidad que se llama ¿cómo se llama la célula? la triada la triada infernal o sea oyeron hablar de las triadas infernales triadas infernal o sea en grupitos así que hablaron hay más puro estilo subversivo guerrillero en grupos de tres en los altos tercios no se conocían solamente tenían un jefe y dos seguidores tú matabas a cerdas pero no podías acabar bueno de hecho no era el jefe sino el propio eran así el propio y dos miembros el propio era el el propio era el mensajero y no había manera nadie sabía quién era el mensajero ninguno de no más el propio mensajero así que en el peor de los casos solo se podía estallar la mitad de la organización la otra mitad se vio funcionando y eso funcionó hasta 1850 aproximadamente en 1850 cuando ya se acaba la colonia empieza a haber cierta libertad religiosa y empiezan a destaparse un poquito los nahuales Clinton agarró la experiencia de ese periodo segunda mitad del siglo XIX personas que se autoconfensaban nahuales en México 24.000 ¿tenían cuántas sedes tenían en esa época? los congresos los hacían las ciudades capitales creo que eran 12 ciudades capitales 12 o 13 donde hacían sus congresos Chiapas eran muy fuertes y estaban completamente organizados era una sociedad nahualica no eran brujos así de silvestres no para nada eran personas educadas y eso lo cual habla de cambio en la sociedad mexicana después de ya en el siglo XX todo eso empezó a desaparecer pero la carrera yo me imagino que no por extinción en el siglo Xamá sino porque pasaron a otro se fueron a otro lado y ya dejaron de estar presentes en la sociedad las cosas van cobrando nuevos causos de hecho la experiencia de Carlos Castaneda es típica porque revitó el nahualismo no solo para México sino para toda la tierra para empezar él ni siquiera era de acá fue absorbido por la él ni siquiera quería estudiar el nahualismo ni le gustaba el nahualismo él era medio comunista eso la antítesis y vino a México a probar a través de sus tesis que la que la ciencia occidental está por encima de los pueblos indígenas porque eso en el fondo es lo que quería probar su tesis como cualquiera que hace una tesis de etnología y el sistema lo absorbió y entonces se convirtió en un buen difusor y que bueno recuerden siempre que él difundió su visión del asunto y bastante estilizada porque él también escribía para todos es muy diferente a lo que tú escribes o dices en privado por una persona que para un público grande que quién sabe cómo está el estado de nervios de ese que está leyendo el libro y lo que pueden hacer les voy a poner un ejemplo de un ejercicio que menciona en ese libro el ejercicio de lanzarse un barraco ¿se acuerdan de esta historia? lanzarse un barraco se lanzó aquí en el 17 veces rebotó en lo que caía entre diferentes estados estados de realidad al final no sabía ser una oruga o una mariposa que soñaba ser un hombre un hombre que soñaba ser una mariposa pero por lo menos tuvo el talante para escribir su experiencia a la espera de terminar la caída esa es la vida de un chamán está consciente que está en caída libre está consciente que no hay nada dado y que no hay un ser apachador en el centro del cielo que tenga una relación personal conmigo y que por mucho que yo adore a la imagen de ese ser no voy a conseguir nada del universo impersonal así que lo que mueve el chamanismo no es la idea de conseguir algo sino que cosa es la libertad la aventura de ser la aventura de ser así la aventura de ser la aventura de ser es cérmica no se trata de algo que viene a posteriori sino algo que se ejerce o no se ejerce ahora el salto al abismo es aquí típico hay varios salto al abismo varias formas de le voy a quemar uno de ellos le voy a quemar ¿no? ¿cuál es el de el de los otros no? ¿me cosa no sé? se los voy a quemar no se los voy a quemar es tiempo de quemar esa tontería este el tabonismo has hecho la tarjeta en la misma si 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 digamos la cuestión es lanzarse la cuestión es lanzarse y el avismo puede ser literalmente o un borde o puede ser cualquier otra cosa hay muchas formas de simbolizar un avismo ¿es un perro de guerreros? ¿eh? nosotros mismos han lanzado si claro si 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 yo simbol y saben que no importa la altura de la misma puede ser un avismo un kilómetro o de 10 centímetros pero eso no importa lo que importa es el hecho en sí el arrojo de el verdadero abismo es que aquel en que entramos cada noche el abismo del suelo de hecho teotihuacán se llamaba el abismo de la salud de la salud de la salud teotihuacán ah si con la un suiva le llamaban la ciudad de la vida el abismo de la salud muy bien y valero si no comentarles algo más hay una parte en la que están las tantas veces que habla Carlos con la gorda y ella al pasar le comenta una frase corta le dice dos panes un tolteca no porque no no qué es un pan un tolteca no lo puedes leer no lo copiaste la cita el octavo de hidalgo al final lo de lo que me pasaste no si lo había puesto hace años en un sitio y ya no si porque esa cita está bien interesante bueno pero previo a esto le dice le dan la cátedra de lo que son los toltecas todos los conocemos los toltecas quiere ir a la tula todos los conocemos los toltecas tiene unos atlantes ahí reinó que saltó hace un tiempo y ella dice la gorda dice no 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 eso eso no no tiene nada que ver ser un tolteca es ser un nahual es ser un sabio un maestro y ya que hay citas que vienen sobre el tema un brojo es un tolteca cuando ha sido iniciado en los misterios del acechar y el soñar dijo con mucha tranquilidad el nahual y genaro o sea don Juan y genaro fueron incluidos está hablando la gorda fueron incluidos por su benefactor y retuvieron estos misterios en sus puertos nosotros hacemos lo mismo y por eso somos toltecas como el nahual y genaro un académico dice no es raro que haya sido antropólogo los toltecas son del momento después de la calle de Tuyuhacán se fueron para lo que ahora conocemos como Tula pero esa crítica es injusta porque el propio Carlos le dice a la gorda oye gorda pero los toltecas son los de Tula él los dice ella le dijo no se lo que estaba comentando pasamos años soñando esos sueños dijo Lidia una de las hermanitas eran tres son los mejor que tenemos porque en ellos nuestra atención está completa en los demás sueños sigue siendo inestable la gorda afirmó que el retener las imágenes de los sueños era un arte tolteca todo lo que hacen los toltecas es muy sencillo el nahual afirmaba que lo único que se debía hacer para captar la segunda atención era intentarlo una y otra vez ¿qué me quiere dar a entender con eso de que costó dos toltecas hacernos? el nahual dice tú costaste dos toltecas para que te hicieran como eres el nuevo nahual ah porque aquí lo llama el nuevo nahual y él lo rechaza Carlos lo rechaza rotundamente el nahual nos hizo saber que éramos toltecas todos nosotros somos toltecas según él un tolteca es un receptor y conservador de misterios el nahual y genaro son toltecas nos dieron su luminosidad y sus misterios recibimos sus misterios y ahora los conservamos su empleo de la palabra tolteca me desconcertó yo estaba familiarizado únicamente con su significado antropológico en ese contexto refiero siempre la cultura de un pueblo de lengua náhuatl del centro y sur de México ya extinguido el tiempo de la conquista ¿por qué nos llamaba toltecas? pregunté sin saber qué otra cosa decir porque eso es lo que somos dice la gorda en vez de decir que éramos brujos hechiceros él decía que éramos toltecas les dijo el nahual en una oportunidad que los toltecas eran un pueblo antiguo que vivió ahí en el centro de México somos toltecas dijo la gorda den la seguridad de que lo somos eso es todo lo que yo sé el nahual nos dijo que los brujos solían ser llamados toltecas en el lenguaje de su benefactor ¿y cuál era ese lenguaje gorda? nunca me lo dijo pero Genaro y él hablaban un idioma que ninguno de nosotros entendía y conocemos cuatro lenguas indígenas náual teo náual el náual al conservar la palabra tolteca tiene que haber sido náual clásico porque al conservar la palabra tolteca es náual clásico porque esa se perdió del náual popular solo siguió significando alpesano pero no con esa con los náual hay libros antiguos escritos por mayas que hablan de los toltecas mucho antes de los toltecas no son históricos de hecho si me permite son dos observaciones interesantes una es que la otra no sabía de qué contexto salió la palabra y otra que Carlos también sabía siendo una cadena porque Carlos lo prepararon como antropólogo el pueblo del historiador sabe desde 1941 para acá que los toltecas son de Tula y Tala no tiene por qué saber que Tula en esa época no se llamaba Tula sino un chico no tiene por qué saber que Toland que es el nombre real solo significa capital y era aplicada a casi toda la ciudad de Anáhuac es decir un antropólogo común no tiene por qué saber eso de Tala el hecho de que Carlos no lo supiera y no pudiera en sus libros dar más explicaciones al respecto es sintomático que significa que si hay una tradición que todavía hace 40 años usan el concepto de Toteca en el sentido antiguo y es una tradición que no parece haber recibido ninguna influencia antropológica sólo a partir sólo a partir de Lorenzo y Uné más o menos 60 y pico y ahora con Florescano es cuando realmente se ha retomado el sentido antiguo el que tenía hace 5 segundos la palabra de Toteca que resulta que no tiene nada que ver con Tula Tula fue una capital pero como tantas otras Toteca más bien significa iniciamos digamos que en español la palabra más cercana es iniciamos en el sentido misterio un iniciado mistérico no es uno que guarda conocimiento que los demás no pueden saber es una Toteca no hay nada secreto en el mundo la energía es una del universo que compa pero realmente no hay secretos hay si acaso imposibilidad de transmitir que son Toteca pero cuáles son estos misterios que guarda la Toteca en su cuerpo no es la fe las experiencias de poder las experiencias de poder cualquier experiencia es propia por humilde que sea la experiencia de sabor del mango es difícil de transmitir a una persona que no ha probado el mango ¿ves? tú puedes decir un montón de cosas pero ese detalle así no no lo puedes decir y así pasa con cualquier experiencia del nivel que sea por lo tanto una persona que tiene ciertas experiencias y ella lo define como experiencia en la segunda tensión eso es un Toteca eso es definición segunda tensión ¿qué cosa es? el ensueño bueno a través del ensueño el ensueño es una puerta para llegar a la segunda tensión en el mundo del limbo todavía no estamos allí en el mundo de las dunas amarillas estamos tratando de llegar a la segunda tensión ¿qué cosa es la segunda? David Grantos el segundo anillo del poder ¿qué cosa es el primer anillo del poder? la consensuación el consenso cotidiano el consenso hacemos un consenso de que las cosas significan lo que significan y después de 12 13 años ya lo damos como un hecho entonces somos individuos adultos bueno ya un niño empieza a consensuar pero todavía un niño hasta los 10 años puede patinar y nadie dice que está loco pero si ese patinaje lo comete uno de 20 ya eso no se hace es decir aprendemos a consensuar y el consenso es tan poderoso que nos cae encima como una comienza de fuerza y no podemos sacarnos el consenso por ejemplo aprendemos a ver una silla como una silla una mesa como una mesa un vaso como un vaso como poder desestructurar esas imágenes para ver lo que realmente si nos sacáramos esa idea de consenso cotidiano que quedaría en nuestro ver en nuestro leer en nuestro oír que quedaría a ver digamos dime alguna palabra que no signifique nada una vez que le damos un significado a una palabra ese significado se nos impone cada vez escuchamos la palabra ser humano trompa lo que tú quieras trompa significa trompa no significa nada cada vez que se nos impone en nuestra lengua esa palabra ya dejamos de percibir lo primero que percibimos sin embargo cuando vas a estudiar una lengua ajena resulta que todas las palabras son extrañas no saben lo que significa son sonidos en el aire cada palabra es un sonido en el aire las palabras de español son sonidos en el aire sonidos que tienen algunos significados de los cuales nosotros agarramos algunos y los adaptamos a nuestra experiencia previa no hay nada muy fijo en todo eso a esa suma de consensos o de semiconsensos se le llama el primer anillo de poder es un anillo porque nos ata a todos y si no participas en eso eres raro de hecho tiene grados porque por ejemplo podemos tener el anillo de la cultura latina que nosotros entendemos lo que es pero puede que un individuo de otra cultura no lo entiende digamos a poner porque de pronto se queda como oye porque esta gente tiene todos los latinos y los otros que son así pero lo mismo pasa con los asiáticos para nosotros tienen ciertas ideas sobre la familia sobre como comer como servir pero no obstante asiáticos y latinos tenemos un anillo de poder un poco más grande sigue siendo parte del primer anillo de poder que nos hace darle a las cosas principales los mismos significados y por eso nos identificamos todos como humanos si de pronto hay un grupo que tiene entre sus significados que un cuerpo humano es para comer eso le damos caníbal y ya nos entra en consenso y entonces lo segregamos y decimos que somos una tribu aislada por allá puede que hasta la protejamos pero no lo aceptamos en este proceso ahora bien hay otro anillo de poder el segundo te iba a decir algo tengo que hacer una pregunta si hay que preguntarte la lengua si yo tengo la idea de que los sonidos si son importantes porque de hecho cuando escuchamos alguna prueba hay sonidos bastante peligrosos alguien explicaba por ejemplo la lengua la lengua la lengua sí es simbólica y metafólica y de hecho una palabra se puede componer con las palabras y en el caso de la lengua maya yo no conozco mucho la lengua maya que lo me explicaban alguna vez que los sonidos trataban de imitar a los sonidos de la naturaleza entonces la pregunta es ¿hay alguna lengua en esa relación con las prácticas podrían decir charlar toda lengua va a la saga de un significado nosotros creamos las palabras para ponerle una etiqueta a un significado que ya está en la sociedad si creamos las palabras antes del significado nadie la entiende y nadie la repite y se olvida así que toda lengua va a la saga de un conjunto de significados no se trata de la lengua sino de la sintaxis de la cultura nosotros tenemos una cierta captamos una cierta frecuencia por la forma de nuestro oído me está diciendo que esos sonidos que capta el primate tienen algo de particular sonidos en general todas las lenguas están dentro del rango de lo que puede captar un primate de las orejas de los primates podría captar un chimpancé un humano un gorila lo puede captar pero por ejemplo puede que un delfín no capte ciertas inflexiones nuestras y nosotros nos captamos ciertas de ellas hay que poner un micrófono para convertirlas o que ya se refiere al problema de los rango 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 todos los sonidos son vibración toda vibración es presión de la energía todos los sonidos tienen energía si además de eso tienen significado tienen energía porque el significado también es energía todos tienen energía ella habla de chulluá y de la lengua de los rango mira ninguna palabra cae del cielo toda palabra de la lengua española salió de una lengua anterior o de dos lenguas anteriores ¿verdad? ¿de dónde deriva el español? con latín sin embargo latín y árabe no pronuncian igual que el español en otras palabras toda palabra de la lengua española en su momento fue una palabra mal pronunciada me estás diciendo una palabra mal pronunciada ¿tiene algo especial? no o sea más bien era mi claro 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 no no la pregunta es retórica bueno más bien curiosidad porque si me habían comentado de la lengua maya el español también tiene onomatopeya algunas todas las lenguas tienen más o menos la misma cantidad de onomatopeya se ha mostrado esto cuando una palabra imita un sonido natural el niño la entiende pero si le abusas de ese recurso el niño ya empieza a darlo por obvio y no atiende por lo tanto hay unas cuantas palabras en cada lengua que son onomatopeyas pero la mayoría tratan de tener de hecho sonidos complicos sonidos diferentes cosas que nos fuercen la atención al hacer análisis de la receptividad por ejemplo de los estudiantes del español se nota que fijan mejor dos tipos de palabras onomatopeyas y palabras raras palabras que realmente te obligan a atender atiendes y las memorizas las palabras que tienen un sonido promedio no las memorizas tal memorizas la idea pero no las palabras exactas pero si yo te digo una palabra tal puede que la memoricen más una palabra poco frecuente quiero decir siempre que la entiendas bien en otras palabras las palabras son un mundo de subjetiones y hay que tener cuidado con ellas con las palabras no podemos hipnotizar y de hecho lo que llamamos el primer anillo de poder no es más que hipnosis compartida es una hipnosis benigna positiva pero al mismo tiempo tiene límites como cualquier forma de hipnosis ¿qué cosa es hipnosis? ¿qué cosa es subjetión? el tonal de hecho la palabra tonal en náhuatl significa subjetión así ¿cómo se dice la palabra subjetión en náhuatl? ¿cómo dirías hipnotizar tonaltía? así de así de brutal el tonal es la subjetión que nos hacemos de cómo es en cuanto rompemos esa subjetión sea por una vía química o por la medicación o por el sueño que en el fondo es lo mismo caemos en un mundo de no significado no porque no existan las cosas sino porque somos más rápidos o más lentos que la velocidad necesaria para establecer el primer anillo de poder y no entramos en consenso y no entendemos absolutamente nada puedes quedarte en tu pefacto mirando los retos más cotidianos del mundo y no entendemos eso quienes hayan volado con un peyote o un peyote sabrán de que estoy hablando pero también nos pasa si realmente meditamos y callamos la mente de pronto nada significa nada es más pueden hacerlo de otra manera esta es la manera que propone el canal repite 10 veces la misma palabra por vulgar y común que sea bien concentrado bien repetido pierde sentido son solo sonidos incluso las palabras más pínticas y más mágicas siguen siendo sonidos si las usamos que bueno pero hay que evitar que no suceda las palabras en sí no tienen más poder que nosotros les poseemos y los mantras todas las palabras son mantras todas las palabras transmiten lo que transmite un mantra ¿cuál es la diferencia entre mantras y palabra? además cumple un cumple un cumple un ¿cuál es la misma? todas las palabras tienen la intención de su sentido si no no la hay lo que está diciendo es la diferencia como un mantra tú tienes la intención consciente de su gestionar a otro probablemente el otro no la tenga y con las palabras cotidianas ya eso pasó hace rato pero la primera vez que usaste las palabras en español tú estabas muy claro de que con ellas estabas construyendo y jugábamos con las palabras y las deformábamos las estirábamos a ver si el mundo cambia y resulta que sí cambia ahora bien cuando entramos en estados alterados de conciencia por la vía que sea si lo hacemos solo no es necesario comunicar ni consensuar nada pero si ya empieza a ver más gente si esa experiencia empieza a ser cotidiana digamos si te sientas a meditar todos los días ocho horas durante un mes oye al mes revientas o te comunicas con otros en un estado superior de conciencia en un estado muchísimo más rápido de conciencia en un estado que estás viendo los significados habituales y también otros y puedes ver varias capas de significado e incluso puedes atribuir significado caprichoso a las palabras esto es lo que propone Luke Carroll en la entrevista a Alicia con ¿cómo se llama de cabezota? Junti y Dunti ¿no? Junti y Dunti ¿qué dice este señor? las palabras significan lo que ellos quieren porque para eso les pago si les pago los viernes así que significa lo que yo Luke Carroll lució en el en el segundo anillo de poder el autor de Alicia y Alicia Travele no me voy a dejar dominar con una palabra la palabra que sea todos son días a raíz de la corbata bueno el cinturón con la corbata no sabía si era cinturón con la corbata entonces ¿qué importa el significado que tú le dejas la palabra ¿por qué el que le de yo? es decir es un huevo es el centro del grupo es el dueño de las palabras eso hay que tenerlo en cuenta porque en el segundo anillo del poder cuando logramos entrar a ese tipo de consensos que es el lenguaje especializado de grupos entramos en significados bien sutiles puede que usen palabras muy cotidianas pero los significados son bastante sutiles y con ellos podemos construir o destruir el mundo hay que saber cómo se hace son recursos del grupo y esto da una vida para aprender cómo se hace si una persona está en un estado alterado de conciencia y no eres consciente de esa situación o no eres suficientemente delicado con las palabras puedes destruirle el estado no puedes meterlo en un problema pero al mismo tiempo y en el estado que sea usando las palabras de manera apropiada puedes construir un mundo por ejemplo Carlos Castaneda no solo usa palabras para escribir sus libros ¿qué más usa él? sensaciones bueno describe sensaciones a través de palabras eso es lo que describe a través de las palabras pero de modo directo directamente usa palabras y silencios los silencios están representados por comas puntos puntos y comas para después de leer un rato Carlos tú estás en un estado particular de conciencia si lo estás leyendo con audición estás en un tempo diferente del tiempo habitual es un tiempo que de pronto parece más lento pero resulta que es más profundo y si en el caso puede ser mucho más rápido es la característica de la conciencia en realidad ¿qué? el ritmo que utilizas para es decir usa recursos además muy recursos que podemos usar mecánicamente ni siquiera es nada del otro mundo si aprendes a decir las cosas con la entonación apropiada en el momento apropiado hacer la pausa apropiada puedes colocar una información o retirarla o puedes construir un mundo eso lo sabes cualquier tenepeuto ustedes aquí muchos ustedes deben saber mejor que yo cómo se usan esos recursos grandes oradores Adolfo extraordinario mercado de la palabra pero es decir ¿cómo dice la escritora en el principio era él? el verde verde y dos si quieres conocer que cualquier frase puede ser un mantra y muy efectivo le recomiendo el libro del máximo representante de Osho en México un italiano que se llama Prem Dayan y tiene su libro además que me da pena decir cómo se llama el libro se llama Mantras Mexicanos ya hizo el cuarto mantra que sintetiza a los otros ya no digo más pero busquen mantras mexicanos y repítanlos todos los días 30 minutos cada uno libera que cualquier frase y más belleza especial son sorprendentes pero además eso nos quita el uso práctico de ciertas palabras a las que uno deliberadamente le da cierto aprecio cierto carisma para ciertas cosas por ejemplo si me voy a sentar a meditar y llego de la calle y estoy perturbado puedo hacer una de dos y ponerme la fuerza a esa perturbación mental o escoger una palabra puede ser digamos el nombre de un meteorito y recitarla tantas veces ¿qué estoy haciendo? no estoy callando el ruido lo estoy polarizando después que lo polarizo lo puedo callar porque ya es un canal se hizo ese canal si tienen face ahí hay un grupito entre no y des de la alta y platicamos como ahorita todos claro muy bien alguna frase hablando de palabras ¿sí? ¿alguna cuestión que tengan? ¿alguna? bueno es que cuando estabas mencionando lo de tonal pues te digo igual no estamos relacionados pero me dio mucha curiosidad hay una hay una en parte en algunos de los que no se están teniendo que hablan de dice don Juan cuando la estrella que en realidad la energía no sale cuando lo está explicando que es una una esfera que no se trae un porcentaje me menciona que ve como se siente de mí no es que salga la energía de ese de ese humano pero bueno yo recuerdo que por ejemplo la conversión de hispanica hablan de que estas tres entidades una de ellas de hecho está muy asociado por la medicina tradicional porque cuando mencionan que la persona con el son es porque posiblemente está en la misma de los lugares y prácticas podrían decirse chamánicas como la de los graniceros también considera que el que puede retornar puede salir puede perder sí salir entrar interactuar y todo entonces lo que no entiendo bueno para mí desde mi punto de vista siempre había entendido que la consumición prehispánica entendía todo esta relación entre individuo y naturaleza como algo fluido no como algo cerrado o separado sino que estaba en sí en flujos a ver lo estás diciendo en español y eso me genera un poco de ruido ¿no entiendo? ¿por qué individuo naturaleza qué te refieres? bueno es que yo entiendo que la ¿individuo qué es? de alguna manera el paradigma de conocimiento occidental sí viene una separación entre individuo y sociedad pero sí vamos a entender qué es el individuo en la cosmología occidental piensan bueno ellos o nosotros ya no sé pensamos que pues es que adoptamos ese paradigma entonces se entiende que el individuo está separado de la naturaleza y de ahí nos va a partir una vez vamos a escribir los boletas como chicas individuo naturaleza ¿verdad? así es tú dices que en este paradigma está separado en el occidental pero en la cosmogén prehispánica yo entiendo que no que no separaban como tal a la persona o al cuerpo humano de la naturaleza por el contrario entendían un grupo continuo sí claro una vez que separamos individuos naturales tratamos de entender si otras culturas los separamos o los unían eso me recuerda a una genialidad de un balón que dice ten mucho cuidado con esos extraterrestres que viven en estrella que está en el medio del cinturón de oliva los que viven ahí unos chiquititos ellos que son malos como el de polio si tienes problema yo te vendo el curso de cómo liberarte de ellos una vez que separamos la realidad queremos saber si otras culturas las separaban o lo espérate antes de separar lo vamos a ver que fue lo que pasó y por qué nuestra cultura lo hace en las lenguas anahuacas no vas a encontrar una palabra que signifique individuo y tampoco una palabra que signifique natural en tu opinión que había integración en mi opinión bueno mi interpretación de la consumición prehispánica pero sobre todo basando en la medicina tradicional que es antiguo hablaban de que el cuerpo bueno estas diferentes entidades de ser humano entre ellas el tonal el tonal principal ya podía ser o también las fuerzas que estaban en el tonal podían entrar a ver en las fuentes mesoamericanas la palabra tonal solo significa percepción nunca se usa el término filosófico ni siquiera catálicos calor luz es el arraí ton en su forma verbal ton tener calor o tener luz ya con un sufijo que deriva de un deriva de un pasivo tonal el sustantivo tonal significa lo que se percibe por excelencia el calor y la luz lo que se percibe pero se busca la familia de palabras de que ton se refiere a un montón de cosas más no solo al cable de la luz cosas relativas a los sentidos tenemos por otro lado la raíz que significa lo invisible lo que no se ve verdad profe bueno profe de en ahora entonces lo que propone la conmovisión anahuaca es que aquí ahí o tú estás aquí o estamos cada uno de nosotros tiene un campo percentual a su alcance y hay otro campo que no está al alcance lo que determina si está al alcance o no no es la distancia del brazo o la capacidad de la vista no es eso que cosa es lo que determina el alcance del campo perceptual la mente resulta que la percepción es un potencial pero lo que determina su alcance es que haces con ella y ahí tenemos el primer anillo si limita tu percepción a ver una libreta en esto que hay aquí oye llega un momento que solo ves la libreta y si hay que te dice que hay otra cosa basta de discutes pero si si hay es una polilla que come papel ¿qué le vas a discutir? ¿ves? si bueno es que lo que habla la muchacha cuando hay pobres donde cuando una persona tiene un accidente dicen se espantó y dicen que es una de su tonal ahí se quedó luego le llaman a un curandero y le dicen que le hacen un tonal ¿qué es el llamado? se quedó la tonal ajá pero algo algo que se tiene no me da cuenta es que los pueblos de ahorita no tienen una gran tal vez tradición mesoamericana o sea muchas veces las cosas que tienen por ejemplo eso es lo que se dice ahorita y cuando le es un codice igual en esos tiempos había gente que si pensaba eso pero era como siempre uno siempre tiende a pensar que una cultura es una imagen nada más pero hay varios estratos de la cultura y las diferentes estratos sociales la gente cree diferentes cosas yo supongo que la gente que está menos educada creía eso pero por ejemplo este alarcón el reporte dice que hay dos mundos uno de Nahual y uno de Tonal y el Tonal son las cosas ¿cómo lo dicen? dice así esta gente decía que hay dos mundos uno es instantáneo y el otro está sometido al tiempo uno no es causal y en el otro todo es por merecimiento en uno los seres existentes se volvieron animales de inmediato ¿se acuerdan? y en el otro pues somos humanos y tenemos que cacar con esa cosa más o menos así en otras palabras no se trata de dos mundos en dos épocas o dos mundos en dos espacios se trata de dos mundos aquí con nosotros hay un mundo lleno de ideas culturales que está tratando de tener otra cultura y hay un mundo con nosotros muy animal y muy evolutivo que está tratando de sobrevivir y que tiene pero ya que menciona el tema de la tona lo que hace por ejemplo se cae una persona del caballo sobre todo un niño se cae en un lugar y que hace el chamán que hace el curandero va lo lleva lo lleva o él va y va cantando o va rezando y se le quiere atrapar al tonal y venderse la gente otra vez esos son digamos apariencias de curandero para captar la atención de la persona pero además hace otra cosa por ejemplo en 100 y 100 que está haciendo con eso o fuego o fuego que está haciendo con eso o quema o palo está haciendo un montón de operaciones técnicas y después de eso rezando a los santos o a quien sea que se ponga para distraer justamente al paciente para que el paciente no trate de intelectualizar lo que pasa lo quiere sorprender lo quiere sorprender con un estado de alerta el terapeuta si es bueno sabe que en cuanto se enciende fuego en cuanto uno percibe el humo uno se pone en alerta si además estás en el sitio donde te espantaste estás regresando a tu tona estás regresando a tu aquí ahora es decir al consenso cotidiano estás despertando en ese sitio cuando una persona pierde la tona cae con una especie de estado de sueño en un estado y eso es de lo más peligroso y eso ocurre en todos lados no solo en México se llaman de otras maneras pero lo que hace esa persona es por un espanto por lo que sea quedarse sujeto de un significado falso de un fantasma que percibió en ese lugar en ese momento y realmente todos los temores que tenemos religiosos los temores culturales son esos son espantos nos crearon un fantasma que vive la estrella tal de Orión y después nos venden la salvación y vivimos toda la me contaba una amiga discípula de Carlos por cierto me contaba que el el nieto de una amiga de ella llegó llorando de la escuela porque la maestra le dijo que a Jesús lo había matado por su culpa ven como trabaja el asunto en esa primera impresión el niño rechaza el asunto dice ¿por qué? y cuando le dicen que sí que es cierto se pone a llorar pero después de 10 años ya eso está si esto ya lo da como un hecho ya eso se convierte en primer anillo de poder ya él no se pone a llorar por eso ya dice mataron al señor y yo tengo entonces que reciprocarte no al señor señor es lo de menos al cura es decir no mete en un sistema de espanto y para salir de eso hay técnicas como las de los como las que toca adicional digo eso lo del diezmo es a lo que te refiere es un modo pero en todas las religiones vas a ver lo mismo pero también es el autofragilarse mi madre quiero un espanto clásico que está creciendo cada vez más en nuestra sociedad y que conduce la energía en una sola dirección no algo más útil se llama el karma y se une la punta con una carga de pecados y tiene que pagar sus pecados y eso va a terminar que vaya a un templo y le dé el tiempo a cosas seguro que va a terminar dependiendo a mi manera veste para el indio para que vean que termina todo eso es religión organizada es decir te siembran un problema y después te venden la solución al problema tenemos que salir de ese estado de sugestión eso es sugestión negativa como se sale con sugestión positiva no hay otra manera una sugestión negativa sale con una sugestión positiva si te dijeron que eras un inútil porque no pudiste hacer algo en un momento dado porque no te alcanzaron la fuerza o el valor hombre tienes que decirte 50 veces que no eres un inútil que eres capaz y claro que te sacas esa sugestión claro no hay que ser un idiota y decir cosas estúpidas pero si salirnos de las sugestiones negativas que nos metieron en la familia lo que propone el nahualismo Godal el nahualismo abstracto es salirnos del folclore y empezar a ver lo común en todos lo folclórico era pertinente a ciertas sociedades y resolvía cuestiones en aquellas sociedades pero ya hoy puede ser hasta peor por ejemplo un operativo de un chamán que te saca de un problema en un contexto cultural dado puede que a una persona de fuera de esa cultura lo metas en un problema les voy a poner un caso de que yo fui testigo con una chamana a la que estuve ayudando durante un poco de tiempo en Morelos aquí venía a esa chamana venía una chica inglesa que se le había ido el novio y que te parece que tenía problemas yo no entendía bien cuál era el problema pero el problema típico y claro cuál es la solución típica a la que le dijeron en las calles que ella tenía un maleficio que le habían hecho una buquería yo no entendía bien qué es lo que quería hacer y cuál fue la solución de la chamana bueno empezar a trabajar la conyerba para quitarle un clavo sacado pero resulta que a la chica ya no le bastaba con que le quitaran ese maleficio seguía viniendo porque ya había creado una dependencia psicológica y aquella dirección hasta que la chamana la paró y le dijo oye no seas estúpida nada de eso existe con espíritu no existe como que no pero si usted me ha estado sacando son estupideces y tenemos el caso de Timothée Gnard este señor habla pochuteco y se fue a investigar una pochutecora y se fue a investigar una cultura navua pero saben que los antropólogos ya han perdido muchos estudios ya saben que cuando tú vas como a pedir información te dan una información ya prefabricada que es para consumo del que viene de fuera y entonces te van a decir esto por aquí y esto por aquí así pero no es realmente lo que manejan adentro por lo tanto los antropólogos ya van con la lengua pero no lo reconocen él llegó hablando inglés necesitaba un traductor pero estaba entendiendo todo lo que hablaba entre sí el traductor y el informante y el informante una vez le estaba a mí el chamán le estaba explicando cómo hacen ciertos maleficios para matar personas los grupos negros pero ¿qué le decía al traductor? ¿tú te acuerdas? sí el de la guerra al traductor le decía otra cosa muy diferente oye el traductor le preguntó oye pero ¿cómo esto no va a ver? porque le he hecho veneno así de siempre le he hecho veneno eso no es usaba una garra de jabón pero tú tradúcele que es que había un espíritu acá y un espíritu allá fue una guerra así en esa época y murió como más de 200 entonces hay que tener cuidado porque la cultura tiene formas de enmascararse y de sobrevivir yo conocí un informante náhuatl que hablaba del pasado de los tortecas y demás exactamente lo que decía en el periódico pero ya empezó a mezclarle platillos voladores entonces fue para una revista muy famosa en los años 90 que era de ufología esa cosa duda esa bueno entonces le pregunto ¿cómo usted me va a decir a mí que su tradición de platillos voladores cuando yo sé que eso no es así? me dijo pues según como me pague y además no estaba mintiendo estaba creando cultura porque así se creaba cultura no se trata de mentir se trata de fluir por eso uno cuando va a buscar la información tiene que ser cuidadoso y tiene que ver primero que eso es una persona no es Dios así que puede equivocarse segundo que va a usar código siempre todas las palabras son símbolos no son la realidad tercero que puede estar enmascarando sea deliberadamente o a través de su propia cultura la información lo que tenemos que extraer de un chamán es aquello que nos sea útil para crecer para nuestro propio crecimiento de conciencia si no nos es útil tíralo a la basura ¿te acuerdas de Víctor con unos huicholes? sí un gran también amigo de Castales ¿no? sí sí bueno amigo fue como un super sabio de allá de huichol y el señor entraba al cuarto y venía y le contestaba eso es una historia muy estaba leyendo de Connie Méndez sí metafísica en cuatro pero estaba el viejito y si no y el viejito pensaba que era y como estaba emocionado que se lo pone es un comentario que sabemos de armar o de estructurar algo es debido a que nosotros tenemos esta percepción no únicamente o sea y estamos en este tipo de anillo por así decir porque no estamos yendo más allá entonces obviamente lo que creamos lo creamos de acuerdo a la estructura que nada más es hay que tener en cuenta que tenemos una camisa de fuerza que se llama nuestra propia cultura lo que nos impacta a nosotros es la sintaxis de la cultura no las unidades específicas sino la articulación de esas unidades la lengua que hablamos es reflejo de la sintaxis de la cultura la lengua no es desligada a la cultura les pongo un ejemplo nuestra cultura nos dice que todo efecto tiene una eso es solo una posición cultural nadie lo ha probado nadie lo aprobará estoy seguro que no es cierto otras culturas dicen otras cosas se pueden decir 40 cosas de lo mismo cosas muy diferentes una vez que la cultura nos prejuice nos dice todo efecto tiene una causa ya no nos podemos sacar esa idea de la cabeza todo efecto es inclinable porque como un millón de veces desde que era niño quédate en blanco para que veas sobra la palabra todo sobre efecto y sobre causa eso es precisamente por el cual estamos aquí porque estamos viendo que Carlos nos abrió otra percepción otra visión claro les voy a poner otro ejemplo la palabra uno y el concepto de unidad desde que nacimos nos están diciendo que lo que debemos buscar es la unidad la unidad la unidad y la uniformidad si tú quieras ¿ves? y la unión y debido a eso nos imaginamos que el universo común todo debe ser uno para empezar es decir lo estamos reduciendo un número fíjense que hay todo de mezquindar y de osadía hay motivos reducir la totalidad a un número solo porque nosotros lo manejamos cómodamente no cero porque la cultura cristiana no partió del ser y todavía no lo maneja sino uno ¿por qué? porque hay un Dios porque yo tengo un ego y el ego responde al uno por eso uno soy porque se me ha dicho que es necesario un cierto estado de conformidad al que le hemos movido otras culturas pueden tener otras ideas muy diferentes en este momento por ejemplo voy a hacer una proposición no vamos a entender navalismo ni chamanismo si no nos sacamos de la cabeza la superstición del orden es una superstición cristiana bueno cristiana no judeo cristiana musulmana la idea de que todo tiene una causa un centro pero el universo tiene centro es más la palabra universo empieza con ese único que todavía no ha aprobado realmente donde está el universo existe el universo fuera de la mente fuera de la mente hay algo que pueda responder esas palabras son imágenes que nos hacemos si callamos la mente de pronto entramos a un mundo diferente que es el mundo que puede estar viendo un perro con la diferencia de que tenemos más duración que un perro tenemos ciertas herramientas para poder trabajar con la realidad podemos descubrir probablemente con más profundidad ciertos aspectos de la realidad de la realidad real no de la realidad mental de cómo funcionan las cosas si nuestra mente describiera la realidad con objetividad no tendríamos problemas en la vida la cultura no tendría problemas todo sería una maravilla ¿por qué? porque la mente la arregla todo es más no solo problemas abstractos y metafísicos hasta problemas tan concretos como organizar una sociedad hay posados cuatro gente se reúnen en una mesa y te describen cómo debe funcionar una sociedad y crear una doctrina política la aplican y es un desastre ¿por qué? porque ellos son unos imbéciles porque no entendieron realmente la complejidad de la situación ni siquiera entendieron que nadie puede describir una situación compleja que va evolucionando y creciendo conforme estamos hablando no se puede reducir una mesa ¿ven? ¿y qué hace entonces este grupo de tontos? en lugar de ajustar sus expectativas y su comprensión a la realidad tratan de ajustar la realidad ellos se caen entonces en una dictadura estoy hablando de lo que vivimos todos en el planeta vivimos en una cierta dictadura ¿cómo no manejan lo que no manejan? por la sugestión de las palabras si una persona quiere vender dos tercios del país te va a echar un discurso patriótico eso fue lo que hizo Santana el discurso más patriótico que le gustaba tras la venta en aquel momento si un individuo te quiere robar la lana ¿de qué va a hablar? hombre emprendimiento altruismo buenas fiós pobre si un individuo quiere robarte la energía así para que te mueras te va a prometer la vida eterna en un paraíso o una recalación yo anduve prometiendo eso hay que despertar estamos en un mundo de sugestiones la mayoría son inocuas pero muchas son negativas y de esas es que salimos me recordaste ha leído George Orwell el ministerio del amor y a los peores el ministerio de la paz y la abundancia es la de guerra y hambre ¿te acuerdas? si ¿qué creen que dirige en Venezuela? el ministerio de la felicidad si, se llama así el ministerio de la felicidad ¿qué creen que dirige? en modo como quitar el pan de la otra para dárselo a un poco de gente que la populares no eso es lo que dirige el ministerio tenemos que despertar y vamos a leer algo más hay muchas cosas vemos un grupo en la guardia mira aquí hay un intento aquí hay un intento que podemos hablar la partida existe la partida está en el sueño el libro sexto es el que describe Comán yo no quiero adelantarme a ciertos detalles y también a un cierto análisis antropológico que si me permite voy a hacer de de hecho me gustaría que alguien leiera la regla leer por lo menos porciones de la regla porque van a ir a investigar antropológicamente la obra de cartabilidad pero antes de meternos en esa situación quiero decirles que los chamares por supuesto se organizan tienen partidas tienen una regla un reglamento de todas las partidas Carlos lo pone de una manera un poco folclórica un poco como lo entendió pero donde quiera que vayas en el mundo van a encontrar que hay ciertas cosas que se deben hacer otras si las haces te busca un problema vienes la energía te sale de la partida ya no entra en consenso es normal nosotros aquí estamos convocando a la segunda atención convocando imagínense que la segunda atención es como un espíritu imagínense y estamos convocándolo para que se manifieste ante nosotros y ese espíritu probablemente no se manifieste de día porque de día hay mucha emoción en el ambiente y esté en el suelo de noche es más probable y mientras estás despierto puede que estés distraído con el televisor y con otra se te va a manifestar en el sueño a todos nosotros se nos ha manifestado un montón de veces y se nos va a seguir manifestando la cuestión es tener conciencia de ello hay cosas muy prácticas en este libro de Carlitos por ejemplo hay que observar durante horas un objeto hasta parar el mundo y encontrar lo observado en el sueño un buen ejercicio para la semana observen algo que le gusta una rosa una imagen es una pena que nos podamos ahora y propóngase verla en el sueño si lo logra fíjense que esto es similar a lo que le conté hace un ratito de repetir una palabra hasta que pierda sentido ¿qué quiere decir parar el mundo? si observas un objeto suficiente rato con suficiente concentración deja de significar lo que piensas que significa y en qué se transforma en ese caso sensación hay una sensación pero esa sensación está atendiendo a algo no a otra cosa en qué se transforma el objeto el que sea aquí hay una de dos se transforma en una fuente de luz o en una descripción abstracta en una estructura abstracta en el espacio si es una estructura abstracta el sol existe pero si empieza a chisparotear luz existe y se dio cuenta que tu piel es como mi calcón ese es el trabajo con los seres humanos uno de los o tienen energía propia o solo son estructuras en el aire aquí dice que después de eso observamos lo que tú elijas pero lo que elijas tiene que tener cierta atracción para ti ¿te acuerdas de los ónfalos los monjes aquellos heterodoxos griegos llegaban a estado de entrada de conciencia son cristianos pero son griegos esos que viven en unos cerros en unas montañas enormes que tienes que subir por una escalerita bien peligrosa ellos observan el ombligo ahí viene el dicho y dice ¡ay! ¿qué huevón eres? nomás la pasa mirándote el ombligo ahí viene el ombligo hace lo que don Juan le dijo a Carlos en vez de usar el ombligo el ombligo el ombligo ¡qué fuerte! gracias a todos quizás hayan logrado ser sus viejitas esa gente es decir para estar recitando cosas escritas en un libro y lo que es natural y es mi origen yo prefiero una boca o un ejercicio que está al alcance de todo cada aprendiz está especializado en un tipo determinado de observación lluvia distancias sombras observar y soñar son dos cosas que están úmidas hierba hierba seca si la hierba inanimada si la hierba si es diferente por ejemplo una mujer puede captar energía de la tierra rodando por el suelo un hombre en cambio debe tumbarse de espaldas en el suelo con los pies juntos y las manos en forma de garra hay que observar durante horas un objeto hasta parar el mundo y encontrar observado en el sueño un aseciador impecable lo convierte todo en todo es una persona eso es un principio de este libro es un tema sobre eso como como vivimos en un mundo de depredación y tenemos una de dos acechados ser acechados así y por eso empieza como una guerra de grupos y sobre eso me gustaría hacerte una pregunta pero ahora que termines de leer el acechar ¿saben qué es? observarlo a veces subleticiamente acechar bueno haz de acechar tus propias debilidades descifrar tus costumbres hasta conocer todas las consecuencias de tu debilidad para abalanzarte entonces sobre ella y cazarla como conejos en una jardín así puedes dejar no sé quiero dejar de fumar acechalo caza tus tus ganas de fumar y mata entonces me digo sacrificalas en la tarde sí sí para darle ese tono te empiezas a acechar bueno a ver a qué hora fumo cada cuánto fumo en qué momento hay gente que toma el tiempo a mí las dos de una tarde y me dio mucha ¿cuál es el contexto? que escuché un día ve que hay un patrón una cadena de acontecimientos cortas uno de esos enlabones que se llama no hacer y dejas de fumar oye lo que hace un coyote dejas de odiar dejas de enojarte exacto dejas de hacer babosada y media que todos hacen seamos sinceros eso quita mucha energía como cazador acechador empieza a quitar todo ese desprecio de energía todos esos jirones que dejas por todos lados que no tienen ningún sentido enojarse con el vecino porque no te saludó aquel porque te da el pelo largo perdón babosada que te quitan energía y las peores tomar drogarse o emborracharse a los bestias o sea son cosas debilidades que debemos cazarlas y ejecutarlas de hecho es que estudiar a los animales les iba a comentar ¿es más que un coyote que quiera comerse un pollo porque le va la vida en eso? además no se lo come y le muere ¿qué es lo que es? primero acepción estudia todo lo muere hasta sabe cuando va el dueño a llame semillita porque le va la vida en eso si a nosotros no fuera la vida en eso nosotros aprenderíamos a acecharlo no somos acechadores porque nos han dicho que vivimos en un mundo bueno que hay un ser que nos está vigilando porque todavía somos tenemos sabe Dios cuántos años y seguimos siendo un niñito a la casa psicológicamente si comprendemos que desde el nacimiento desde la concepción estamos en caída libre a la muerte vamos a entender cuál es la visión del acechador aquí comemos o somos copidos y no estoy hablando de ser un oportunista de la situación o ser una persona digamos negativa o una persona cruel no, no estoy hablando de eso aquello que vas a hacer hazlo con conciencia tu próximo bocado debe ser un bocado consciente de que estás destruyendo una vida la que sea animal o vegetal es igual tu próxima respiración cuando vayas a tomar un zorro de agua piensa en cuántos animales van a matar a ellos esa conciencia permanente de nuestro ser en el mundo no es obsesión ni mucho más simplemente estar consciente estar en un nivel superior de conciencia no abandonarnos a lo que sea y estudiar sobre todo nuestras debilidades porque ganamos pero también estudiarlo todo les iba a poner un ejemplo de un ejercicio práctico agarren una libreta y apunten en orden todo lo que creo yo creo esto creo esto creo esto creo esto probablemente no sea muy larga la lista creencias digamos filosóficas creencias estamos muy estamos bien mientras más larga la lista más problemas a resolver hay lo ideal es una hoja vacía lo ideal es una hoja sin escritos no tenemos que cargar creencias si podemos tener la experiencia si te dan algo a creer y te dicen que es con la condición de que no lo verifiques oye eso se llama estafa mucho cuidado con eso ahora si te dicen mira cree esto pero es para que lo verifiques así que tienes 15 días para creerlo después lo verificas o lo desechas bueno ya empieza a ser un trabajo sano con las experiencias solo el hecho de que las religiones no lo hagan de esa manera nos dice que hay un problema y yo no estoy en contra de las religiones me parece que son instituciones a veces positivas necesarias necesarias pero si hay que tener cuidado porque si nosotros queremos salir pues de la borregada acuérdense que Jesús dijo oye acá tengo a la derecha la oveja y a la izquierda las cargas y que una mano no sepa lo que hace la otra ¿se acuerdan de esa historia? y dijo hay un camino ancho porque va a la borregada y también hay un camino estrecho porque se entra del mundo muy estrecho y ese es el que va a la otra le pasamos iniciado muy bien dice que aquí dice bueno específicamente el hombre tumbándose de espalda pero en las otras veces le había dejado a Carlos con la cabeza al este con una loca plana con la cabeza al este casi nada casi siempre le gustaba el noreste ¿te acuerdas? a Don Juan ¿te acuerdas cuando le platiqué de verse las manos? que le dije además de verse las manos le di un pequeño ejercicio una sugestión le dije mírense las manos pero ¿qué más? verifica que se trata de eso se trata de dirigir la atención ¿qué vas a verificar de que ocho cuartos tuya o da igual ahí no hay manos la mano está al lado del cuerpo en la habitación hay una evocación de las manos pero el acto de verificarlas hace que atiendas al ejercicio da igual boca arriba boca abajo con la mano así hay muchas maneras hay muchas posiciones para mujeres o para hombres quiero decirles que a mi juicio Carlos tenía una extraña predilección a separar cosas de mujeres con cosas de otras ¿bien? a mi se me hace que es demasiado exagero en mi experiencia yo no he visto una gran diferencia por ejemplo entre las capacidades de cada hombre pero que mujeres y hombres sueñan por igual y más o menos es muy parecido ¿pero qué es de que en efecto creen que la mujer tiene la capacidad de por la matriz es un pollo de trabajo de capacidad pero que de ahí es más facilidad yo lo hablando he notado una diferencia estadística si he notado una diferencia social a favor y en contra de la mujer ya saben que la verdad es que en esta sociedad se les cría diferente cuando digo esto me refiero a un mundo moderno en todo lo da igual se les cría por ejemplo los hombres para cumplir ciertas expectativas que no tiene que cumplir una mujer eso es para empezar y eso cambia la mujer entonces tiene una cierta ventaja es fácil encontrar un chavo oye tiene 40 años y todavía es un comer mierda está tratando de cumplir con lo que le dijo el abuelo no, no, no las mujeres como que se despabilan mucho más rápido eso he notado pero en la cuestión cultural y por otro lado también hay una desventaja y es que para el camino del náhuatl se necesita cierto ego se necesita cierta osadía si te criaron para seguir y para obedecer te pasa la vida siguiendo obedeciendo hay que revelarse por eso es que en esta etapa de la historia es más cómodo encontrar un caudillo que una caudilla eso es pero no creo que sea una diferencia biológica en absoluto yo no encuentro pruebas de ello ni en la biología ni en la psiquis y cuando hace la serie para la matriz con el 3-4-6 ah mira que no en que no diferencia la anatomía que si hay matriz que si no hay matriz bueno imagina la serie del pene yo no le encuentro nada significante tampoco encuentro que haya digamos ventana en tener matriz o no tenerla o una mujer que le saca la música sigue soñando normal yo creo que hasta lo que yo he visto creo que eso es exagerado pero no se no se mantiene si hay cierta ventana si hay cierta ventana con las mujeres porque están más conscientes de sí mismas o sus ciclos ¿de qué mujeres hablas? no, las en general de todas en general si así fuera dirigiría a la tierra y la verdad es que no es así eso que debes ni siquiera la dirigen los hombres ¿quienes dirigen la tierra? me refiero a la cuestión de sensibilidad mira yo no he visto que estén la veo tan víctimas como cualquier otra hombre y mujer víctima aquí diría la sociedad un bando de viejos esa es la teoría ni mujer ni hombre son un bando de viejos un bando de viejos de cualquier sexo pero todos generalmente son unos viejos hay un pedarrido encallecidos sin la menor sensibilidad y que tienen algo muy claro en la mente y todos los demás víctimas yo creo que lo primero que hay que hacer para entrar al escambio del chamanismo es reconocerse a uno mismo por la situación en que uno está por lo que uno dice no darse golpes de pecho en el momento que te dice yo tengo cierta ventaja probablemente alguien que esté abusando de esa ventaja les voy a poner un ejemplo de ¿me dio un hombre? digamos Carlos Cantaner yo era un mujeriego ¿cómo tú crees que le entraba a la chava? aquí de hecho él fue el que introdujo todas esas ideas de la mujer la mujer lo que estaba era en otra situación yo no encuentro la diferencia ¿se acuerda que un prone don Juan un día le dijo que él podía traer candidatos para estudiar si podían entrar a la partida y Carlos le llevaba pura chava y bien guapas eso todo el mundo lo sabe es escandaloso también que tener en cuenta la parte humana del señor creo que lo mejor que se le puede decir a una persona es que están en una situación espantosa o sea bueno tiene una leve posibilidad de salir de lo más espantoso de la situación ¿ok? tú sabrás lo que hace con él me gusta contar cosas fuera de los libros ¿sabes que Carlos recorrió el mundo buscando un personaje como Don Juan? y fue hasta la India y vio unos chamanes ahí unos gurus increíbles podía además tenía mucha gana y se dio el gusto de ir a buscar gurus ¿qué fue? sí ¿y qué pasó al fin? encontró uno que le llamó la atención más que nada a Ivan Taisa y Florita con él y este interesante el tipo pero ya se quería él se no estaba muy convencido de quedarse ahí un día y yo no y yo no a mañana a mañana sale a bendecirnos vamos a ver su tonal como es su huevo y lo que no se y salió a bendecirnos el sujeto y empezó a echarles como los padres y era orines de él orina de gurus y Charles salió corriendo y después un día su fama de él un día sabía que por no sé si en Nueva York alguien había la super la vidente una señora que veía el pasado futuro atrás de Ander paró una cosa más así te veía la reencarnación de la señora bueno igual el mercado con el grupo mayor pero femenino y Carlos la secretaria ella estaba arriba en su casa y le dice oiga hay un señor que la quiere consultarla fue como John Cortez y si como se llama John Cortez Carlos se llamó John Cordoba chincano mojado y jardinero esa era su imagen y freía huevos en una cafetería que se llama un belisario también belisario varios nomes carlitos y si yo que se baila y si por qué quiero y hasta se asomó y hasta se asomó Carlos regresó como a las 3 horas 4 horas y se se prende por aquí si era un músico como de soy el señor Carlos Castaneda y de arriba sin verlo la señora empezó ay que luz 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 como yo mejor que yo si se dedicó a la verdad que los cruces no le gustaron nada el mejor era el de los meados lo demás parece que eran personas desgraciadamente sin embargo eso no quita que haya conocimiento de todos lados el mismo lo tenía parece que los guanos quien fuera lo tenía y donde uno quiera que busque uno puede aprender hasta de una hoja que se cae de una planta de un animal eso el conocimiento está ahí la cuestión es que cuando el conocimiento se hace institucional dice Carlos hasta el nahualismo hasta el nahual cuando le añades eso de hijo se transforma en una mafia cultural y después compró los derechos sí claro y no solo del nahual sino otras cuantas cosas que son patrimonio iba a decirte acá pero acá todavía no está definida la palabra así que es un patrimonio de una cultura yo pienso que honramos a Castaneda rescatando lo positivo de su legado que tiene muchísimo cada libro siempre es nuevo cada vez que lo leo siempre es nuevo siempre tiene cosas nuevas que me aplican era un sabio también lo honramos deslindando aquello que no nos es práctica o aquello que es una sugestión negativa como les pongo el ejemplo de los tostecas de Zula espérate no es así hay otro conocimiento hay otra información que no tenías hay que tener en cuenta de mí que como especialista en Mesoamérica Carlos era malo no era especialista en Mesoamérica en absoluto luego estaba luchando entre dos mundos el mundo de la academia el mundo de sus informantes y tratando de entender lo que había en Anábal por eso antes de morir sobre todo empezó a hacer una serie de visitas a los museos de México tratando de encontrar en las imágenes por lo menos algún código lo que pasa es que si ustedes han visto en un museo han visto que las imágenes son sumamente cerradas sumamente primero son barrocas están llenas de información y luego la información tiene varias capas de código y además cada pieza por ejemplo esa es parte de una articulación importa la totalidad si solo agarras la pieza no vas a encontrar probablemente todo lo que significa ni mucho es parte de un lenguaje mayor no había arte por arte por lo tanto tampoco existía la pieza artística singular en el México antiguo había un arte funcional que tenía que ver con todo eso y yo creo que eso impidió que Carlos pasara también que ya estaba muy viejito yo creo que impidió que pasara a un estudio más profundo de lo que son las raíces específicas de Anáhuac hay que deslizar el anahualismo abstracto aplicable a todos con principios universales de las cosas específicas de Anáhuac que a mí también me gusta porque finalmente esa es la parte que a mí me atrajo a Castaneda nosotros no estamos en Marte estamos en un país específico en una época muy específica así que nos atañe lo específico a Anáhuac en la medida que podamos usar la información la sabiduría de Carlos Castaneda para digamos recuperar las raíces las raíces de Anáhuac eso va a ser algo positivo porque eso va a crear el clima social que nos va a permitir a nosotros el desarrollo como individuos volviendo al tema del individuo y la naturaleza la palabra más ya se lo mencioné la palabra más parecida a un individuo en Anáhuac por ejemplo y en Anáhuac la lengua representativa de Anáhuac está acá que solo quiere decir imitar es decir interacción el individuo no se concebía fuera de su interacción social por lo tanto comenzamos haciendo ejercicios como individuos pero pronto hay que sacarse la superstición del individuo a la cabeza porque como individuo no vas a ir muy lejos vas a percibir literalmente un techo aquí como una nube que no te deja pasar tú tienes que romper la forma humana que es romper al individuo y entonces descubrir que todas las palabras con que te define el individuo son palabras de la cultura luego le debes a la cultura pero también te debes a ti salirte del influjo de la cultura el único modo de asumir la vida chamánica es siendo responsable del medio es siendo responsable de nuestra de nuestra relación natural pero también cultural por ejemplo si te pasaste toda la vida repitiendo una serie de tonterías que son mantras negativos que usa la cultura para mantener a la gente amarrada entonces ahora tienes el deber de transmitir lenguas de brujos yo no creo en eso de brujo en su cuenta por su casa en una montaña haciendo no, no ese brujo no me parece real a mi me parece que la brujería es la interacción social finalmente si somos indígenas como sociedad y como sociedad tenemos una energía y como sociedad somos un huevo luminoso y tenemos una fijeza del punto del caje y aquí vamos a traducir muy brevemente un tema que viene en el libro siguiente punto del caje nosotros todos aprendimos a encajar nuestra percepción en un determinado punto al que Carlos le llamó la banda humana dijo que el universo tiene grandes bandas de emanaciones o de vibraciones hay una banda que es humana dentro de esa banda humana hay una porción específica que es cultural que es la de la cultura que nos tocó nos aprendimos aprendimos a fijarnos ese concepto se llama el náhuatl tiene nombre propio el punto del caje no es un invento castanélico como se suele decir son impresionantes a la huaca se llama ¿de acuerdo con usted? vamos a ver ese nuevo punto del caje vamos a ver ese punto del caje si creo que ya esa ya creo que no haya la supervió oye ¿Román ha sido el maestro en el náhuatl? si si Mitro ¿qué quiere decir? Mitro si la Román es el maestro de la huaca su lengua su lengua su lengua alterna chichica encajar punto del caje así Mitro en este caso ya no vale con fresas sino como punta ¿cómo lo representa? ¿has visto una serpiente con una flecha que es medio y totalmente punto del caje esa es la a mi juicio el gran aporte de Carlos al pensamiento rescatar esa doctrina en la huaca y me pregunto ¿cómo? o sea rescatar nuestra ¿cómo la pudo rescatar si no es a través de informantes? esa es una pregunta que les hago realmente para mí si yo como que si no es a través de informantes ¿cómo puedo rescatar una doctrina que no se conoce en la academia en absoluto? es un misterio de dos padres a través del ensueño estudiando las librerías de por allá eso puede ser sin embargo pudo haber usado otros conceptos para escribir el mismo fenómeno pero que use la misma palabra es la misma traducción a mí se me hace llamativo porque de hecho si yo partiera de ser sin influencia cultural creo que difícilmente le llamaría punto de caje se le puede llamar de otra manera en el lado activo y infinito viene el nombre de don Juan de una cultura en otras culturas se le llamó de otro modo en el lado activo y infinito viene el nombre de don Juan real si hay que leer alguna cuestión ah si es militar y si mil no no si ahí viene con un mal con tres si hay algo con calidad dice y si mil puntos de encaje del verbo náhuatl y si tica y si tica encajar en el sustantivo mit lecha junta un concepto personificado en pescatifoca uno del espejo y traducido por los padres españoles como demonio que tenían razón y ese concepto no aparece en la academia no se maneja el daemon griego la semana si si perdón si si la totalidad de las vibraciones que llegan hasta nosotros es entrada por cientes centros nerviosos principales que decantan o apotan la percepción produciendo al individuo los centros tienen los siguientes nombres y funciones colo escorpión sexualidad y supervivencia supervivencia híguit plumón sentimientos fidelis y socialización pantli bandera voluntad ego liderazgo representación xochit flor sentimientos altruistas morales estéticos topili cetro la toma de decisiones chachihuit gema referencia en el sentido chamánico tec de hecho esos nombres que mencionan que aparece en la u también esos son los nombres que le daban los antiguos a las ocho arañas que según el mito arañas bajaron del cielo es decir tecaclipoca se desdobló una buena ustedes saben que es la araña pero no se desdobla como una araña sino como ocho arañas que van a quiten en una red por otra por otro el maya vuelve y esa red es digamos el mundo de consenso en que vimos entonces tecaclipoca es el señor de la percepción en que puede hipnotizar y dormir o también despertar por eso los chamanes estaban abocados no a que se acuerdan que es el señor de la cultura sino a tecaclipoca directamente y tecaclipoca le llamaban por el nombre de cincínitl o cincínime generalmente se ponía en plural cincínime que son las arañas y las pintan así a ver si me acuerdo creo que pintan aquí hay una cuerda que baja y aquí pintan a tepatl chalchihuitl da otra vuelta y aquí pintan a bueno topilli sigue bajando la cuerda y xochitl después páncli sigue acá y y y aquí termina la mitad con un escorpión voy a hacer el rabo del escorpión en mí te le llaman chacros esa información es un lo llamativo de Anáhuac es que no se vea como órgano que tenemos ni mucho menos sino como etapas de la evolución de la conciencia si la misma etapa biológica hay una etapa sexual los animales que siguen evolucionando llegan a la etapa social después llegan a la etapa de Leo en la cual estamos nosotros pero todavía no da trabajo la mayoría de la gente no tiene el ego desarrollado por eso nuestra tarea como grupo es desarrollar el ego de hecho la humanidad no ha pasado del panty sino la humanidad como un todo sin embargo individuos pueden pasar a la etapa llamada flor que es el altruismo pueden pasar a la etapa de la garganta que es llamada topili de hecho Don Juan dice un chamán un nahual vive en la garganta vive en su garganta ahí tiene su sentido del yo no en la barriga como la mayoría de la gente sino en la garganta y a otras etapas pero parece que este es el programa de un plan de evolución de la conciencia y quedó representado en la iconografía de Anahuaca a mi les repito me parece muy llamativo que Carlos Castaneda no solo hable del punto del caje sino incluso habla de lo que llaman los centros ¿de acuerdo? los centros pero no licitó más sobre esa doctrina no dijo nada más como si tuviera un informante que le estaba dando a Gotas algo recordado pero no logró articular esas son de las cosas que le dan autenticidad a su obra porque si no hay una conexión real con México Antiguo esto es una casualidad gigantesca que había usado el mismo concepto en otras culturas no se le llama punto del caje sino se le llama no sé Condalini nombre un poco más amorfo si tú quieres en fin alguna cuestión que tengan y con esto terminamos a mi me gustaría que es que no se quede sin leer la regla porque si la regla del siguiente libro ah ok sabes que vamos a leer la regla completa vamos a ver de que se trata eso vamos a leer la regla la parte por lo menos estructural de la regla la idea es que la regla se aparece a cada uno de nosotros en la vida se va apareciendo cada uno va delineando porciones de esa información es como decir a ver detrás de toda la vida hay una BN hay un código de BN y el código es una regla y se va mostrando a través de los cuerpos y demás es decir la propia biología es la expresión más clara de que existe una regla en la vida en la conciencia en el desarrollo de la conciencia y parece que los chamanes han dado con una forma de organización bastante ideal sin embargo de antemano yo les digo que tengan cuidado porque todas las partidas que he conocido he conocido veintenas son son entusiasmos son gente que se emociona y se unen para hacer cosas y terminan peleando y no hicieron nada no hay nada como el camino individual lograr ciertas cosas y la estructura debe venir a posterior primero el contenido o después la estructura porque si empiezas por la estructura puedes perder décadas en eso y no pasa nada digo a mi es lo que he visto ¿no? con estos no vemos como puedo decir sí que ya está